Capítulo 15 Adraniel Harry dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras Ginny se acurrucaba más cerca de su pecho. En ese momento estaba en lo que la señora Weasley había llamado erróneamente el dormitorio de las niñas, a pesar de que Gemma y Annie aún no había pasado una noche allí desde que llegó tres días antes. Aún así, Harry no estaba dispuesto a llamar la atención de la matriarca Weasley sobre su error. ¿Cómo crees que está Gemma y Annie? le preguntó Harry a su novia. Creo que está mucho mejor ahora que está aquí, respondió Ginny soñolienta. Puede que mi hermano sea un idiota con el cerebro lleno de basura, pero sabe cómo hacerla feliz. Debe ser difícil distanciarse tanto de sus padres, especuló. Quiero decir, no es que se haya distanciado un poco de ellos, parece que en realidad no confían en ella en absoluto. Convertirse en brújala ha cambiado de muchas maneras, supongo, y no parecen ser capaces de lidiar con eso. Creo que tienes razón. Aunque no entiendo por lo que está pasando. No puedo imaginarme no poder hablar con mis padres, dijo Ginny. Pero Gemma y Annie está enfadada. Siente que su vida ha quedado destrozada y que todo se debe a esta estúpida guerra. Siento pena por cualquier mortífago que se cruce en su camino en un futuro próximo. Deberíamos preocuparnos por ella. Quiero decir, ella es en general una persona de buen corazón. No estoy segura de que me guste ver ese lado despiadado en ella. No estoy segura de que tengas otra opción. Ginny se encogió de hombros. Quiero decir, con todo lo que ha estado pasando, era inevitable que la cambiara un poco. Gemma y Annie no es estúpida y sabe lo que le pasará si alguna vez cae viva en manos de los mortífagos. Ahora sabe que es matar o morir y no tiene ninguna duda de que está del lado correcto en este conflicto. ¿Ha hablado alguna vez de Oxmeade? Preguntó. En realidad no, y para ser sincero, no estoy seguro de querer saber exactamente que vieron ella y Ron en esa habitación del piso de arriba. ¿Te ha dicho algo Ron? Solo pequeñas pistas de vez en cuando. También está enojado. ¿Has notado cuánto ejercicio ha estado haciendo últimamente? Sin mencionar todo el trabajo con la varita que ha estado practicando. No sé qué habría hecho si se hubiera quedado atrapado en la madriguera durante las vacaciones y no le hubieran permitido hacer magia. Gracias a Dios por el encantamiento Fidelius en este lugar. Es curioso, ninguno de los dos parecía muy molesto después de la batalla. No, supongo que es porque estaban tan ocupados todo el tiempo que no tuvieron tiempo de pensar en ello. Ahora han llegado las vacaciones y tienen algo de tiempo libre. Todo se les ha venido encima. Terminó Harry. Lo admito, no dejo de pensar en lo que le habría pasado a Katie si no hubiéramos aparecido. Los mortífagos parecen usar la violación como un arma real contra nosotros. Quieren sembrar el terror y qué mejor forma de hacerlo. Violan, torturan y mutilan, antes de matar indiscriminadamente. Quieren que todos los magos y brujas de Gran Bretaña se acobarden ante ellos y saben exactamente cómo lograrlo, señaló Ginny con amargura. Bueno, me niego a permitir que eso suceda, dijo Harry con firmeza. Si eso significa que tengo que matar a todos los mortífagos marcados que estén vivos, juro que acabaré con su reinado de miedo. ¿Qué pasa con aquellos que se hicieron la marca por miedo, como Draco? Preguntó Ginny, sonando más curiosa que cualquier otra cosa. Tiene una opción, afirmó Harry rotundamente. Si mantiene la cabeza gacha y no hace nada que pueda herir a nadie, entonces no lo tocaré. ¿Y si no hace? Estorien no estará feliz si le haces daño, señaló Ginny. Si no lo hace, tendrá que pagar el precio, como cualquier otra persona. Estorien tendrá que buscarse un nuevo niño rico al que atrapar. Ginny asintió y apoyó la cabeza sobre su pecho. Ninguno de los dos expresó la opinión compartida de que Draco probablemente terminaría lastimando a alguien tarde o temprano, aunque sólo fuera para salvar su propio y flacucho cuello. La víspera de Navidad llegó con una dosis de calma que, por fortuna, descendió sobre Grimauld Place. Ahora que estaba de nuevo entre sus amigos, Gemma y Annie parecían mucho más feliz, aunque de vez en cuando murmuraba sobre sus estúpidos padres cuando pensaba que nadie la escuchaba. En ese momento, los cuatro estaban en la cocina ayudando a la señora Weasley a preparar la cena del día siguiente. Como era su costumbre cuando estaba preocupada o molesta, a Molly le gustaba cocinar y la comida del día siguiente parecía que iba a ser un verdadero festín. Harry no pudo evitar sonreír mientras la veía correr por la cocina, controlando la preparación de las tartas de carne picada un momento, mezclando el relleno al siguiente, pero sin permanecer en un mismo lugar más de un momento. Él y Ginny estaban a cargo de pelar y lavar las petates para asarlas al día siguiente. Ron y Gemma y Annie, por otro lado, habían sido relegados a doblar servilletas debido a sus casas habilidades culinarias. Harry se preguntó cómo sobrevivirían la pareja si terminaban casados. Probablemente comerían mucho fuera de casa, ¡ay! exclamó de repente Ginny y dejó caer su cuchillo en el fregadero. Al principio, Harry supuso que se había cortado, pero cuando algo caliente empezó a quemarle la parte superior del muslo se dio cuenta de que estaba equivocado. Rápidamente, dejó a un lado su propio cuchillo y buscó en su bolsillo para sacar su moneda da. Aunque ya no se las entregaban a los nuevos miembros del club de defensa, las monedas eran demasiado útiles como para descartarlas por completo. Por lo tanto, Harry y sus amigos se habían quedado con las suyas y las habían usado para comunicarse entre los seis usando un código que habían ideado. Es Luna. Su casa está siendo atacada, exclamó Ginny mientras miraba su propia moneda con horror. Tenemos que ayudarla, gritó Gemma y Annie poniéndose de pie de un salto. Espera un segundo, objetó la señora Weasley, pero ya era demasiado tarde. Los cuatro ya salían corriendo de la cocina hacia la puerta principal. Harry, acompáñame, gritó Ginny en cuanto llegaron a la puerta. Sé exactamente dónde está la casa de Luna y sé a dónde llevarnos. Ron, tú coge a Gemma y Annie y sigue el camino que lleva a la casa. Lo entiendo, anunció Ron con tristeza y le tendió la mano a su novia. Harry sintió que Ginny lo agarraba del brazo y un segundo después lo sacaron bruscamente de la casa y lo depositaron boca abajo sobre la hierba. Un momento después, un fuerte estallido indicó que Ron y Gemma y Annie también habían llegado, aunque de una manera bastante más tranquila. Claramente, Ginny estaba algo asustada por su amiga. Tenemos visitas, gritó una voz áspera desde algún lugar cercano y Harry logró liberar el brazo que sostenía la varita a tiempo para colocarse un escudo antes de que un destello de luz violeta explotara frente a él. Tomó un segundo para orientarse y vio que estaba arrodillado en un trozo de césped que crecía frente a una extraña casa de forma cilíndrica que era casi de color negro. Tres mortífagos estaban afuera del edificio, sus máscaras plateadas brillando bajo el débil sol de diciembre. Los tres tenían sus varitas preparadas y lanzaban hechizos de aspecto letal a Harry y sus amigos. Harry corrió unos pasos hacia adelante antes de arrojarse al suelo. Un pliegue natural en el suelo le ofreció algo de cobertura y pudo comenzar a devolver el fuego. Su primer hechizo, que no era más que un rayo azul de energía pura, se estrelló contra el mortífago de la izquierda y prácticamente lo hizo volar en pedazos. Ginny cayó al suelo junto a él un momento después y su bola de fuego rojo brillante aniquiló a la siguiente figura vestida de negro. ¡Mierda! Gritó el mortífago que quedaba y se dio la vuelta para correr, pero un poderoso encantamiento de separación de Gemayen y lo cortó cruelmente. El silencio reinó por un momento y estaban a punto de levantarse y dirigirse hacia la casa cuando una voz áspera los llamó. Suelte las varitas o la pequeña rubia se llevará su merecido. Harry miró con horror al ver a otro mortífago acercarse a la casa, con su brazo firmemente sujeto alrededor del pecho de luna y su varita apuntando directamente a su cabeza. Lo siento, Harry. Atravesaron las barreras antes de que supiéramos que estaban allí, se lamentó luna con angustia. Le lastimaste un cabello de la cabeza y juro que no quedará suficiente de ti para ponerlo en una caja de cerillas, gruñó Harry, de pie con su varita apuntando a la cara del mortífago. Sí, sí, ahórrate el aliento, Potter, porque yo tengo todas las cartas en la mano, espetó el mortífago. Ahora, suelta las varitas o empezaré a lastimar a esta cosita tan bonita. Harry miró a sus amigos, quienes lo miraban con expresión sombría. Desesperado, trató de pensar en una manera de salir de la situación. Tal vez si dejaban caer sus varitas, él podría tener la oportunidad de eliminar al mortífago usando magia sin varita. Sin embargo, sería arriesgado. No era muy avilanzando hechizos sin su varita y si este bastardo de negro era bueno, probablemente se encontraría en seria desventaja. Aún así, ¿qué otra opción tenía? Estaba a punto de decirles a los demás que soltaran sus varitas cuando se oyó un fuerte estallido proveniente de algún lugar cercano. Petrificios totalus, gritó Neville, su varita apuntando directamente a la espalda del mortífago. Las extremidades del hombre de la túnica se juntaron y cayó con gracia sobre la hierba. Tan pronto como la soltaron, Luna corrió de inmediato hacia la casa y desapareció en el interior. Rápidamente, los cinco la siguieron. Harry entró en lo que parecía ser la cocina a tiempo de ver un par de piernas que desaparecían por una escalera de caracol. Corrió tras ellas y entró de inmediato en una pequeña sala de estar. Luna estaba arrodillada en el suelo sosteniendo en sus brazos a un hombre de pelo blanco que se parecía mucho a ella. Harry se dio cuenta de que debía ser Xenophilius Lobegod, el padre de Luna, y tenía muy mal aspecto. ¡Oh, Dios mío! ¡Gadrit! exclamó Ginny y apartó a Harry de un empujón para poder llegar hasta Luna y su padre. La camisa del hombre estaba empapada con manchas sospechosas de color óxido y su rostro estaba muy hinchado. Su brazo izquierdo temblaba mucho, lo que sugería que había estado bajo la maldición cruciatus durante algún tiempo. Ron, Ginny, ¿dónde estáis todos? gritó una voz asustada desde fuera. ¡Mamá! anunció Ron. ¡Elle podrá ayudar! Ron salió corriendo de la habitación y reapareció unos momentos después, acompañado por la señora Weasley. Ella echó un vistazo al hombre caído y soltó un grito de horror. ¡Sinu, ¿qué te han hecho? dijo horrorizada, prácticamente empujando a su hija para que pudiera atender al padre de Luna. ¡Hola, Mali! susurró Cenofilius débilmente. ¡Rescataste a mi Luna! ¡Gracias! ¡No fui yo! dijo Mali irritada mientras agitaba su varita sobre el cuerpo maltrecho del hombre varias veces. Su expresión se volvió más preocupada mientras lo hacía. Voy a tener que llevarlo directamente a San Mango o lo perderemos. Ustedes deben regresar directamente a Grimaud Place, ¿me escuchan? Eso incluye a ti también, Luna. Pero, suplicó la chica rubia. Inmediatamente, respetó Mali y un segundo después, se había ido, habiendo aparecido junto con el señor Lovegove. Luna estalló inmediatamente en lágrimas. ¡Qué suerte que llegaste justo detrás del mortífago! le dijo Harry a Neville mientras Ginny abrazaba con fuerza a la niña que lloraba. ¡Eh, no exactamente! Solo he estado en esta casa una vez antes y cuando intenté aparecerme aquí fallé por completo y terminé en una colina cercana. Sin embargo, desde allí pude ver lo que estaba pasando y fue fácil aparecer detrás de ese bastardo. Hablando de ese bastardo, todavía está afuera, señaló Gemahíen y con voz dura. La cabeza de Luna se levantó al instante. ¡Es mío! gritó. Fue él quien torturó a papá. Con decisión, el grupo salió de la casa. El mortífago seguía tendido donde lo habían dejado. Veamos con quién estamos tratando, ¿de acuerdo? dijo Harry, agachándose para quitarle la máscara al hombre. ¡Given! dijo Gemahíen y con voz neutra mientras miraban fijamente el rostro del hombre. A estas alturas, todos estaban bastante familiarizados con todos los mortífagos declarados, y las facciones marcadas del hombre eran fácilmente reconocibles por los carteles de búsqueda. ¿Me prestas una varita, por favor? dijo Luna con voz fría. Sin dudarlo, tanto Neville como Gemahíen y le ofrecieron las suyas. No estoy haciendo esto como un acto de venganza, dijo Luna mientras caminaba hacia el hombre encarcelado, con la varita de Gemahíen y firmemente agarrada en su mano. Es simplemente que cualquiera que pueda hacer las cosas que le hiciste a mi padre es demasiado peligroso y retorcido para que se le permita vivir. Eres un hombre muy enfermo y no hay cura, me temo. Así que no tengo otra opción que hacer esto. Luna apuntó la varita a la cabeza del hombre. Harry vio el miedo en los ojos de Given, antes de que el destello brillante de luz violeta lo golpeara y le volara la mitad de la cara. Murió al instante. Gracias, Gemahíen y. ¿Tu varita es bastante bonita? No. Supongo que tendré que comprarme una nueva porque rompieron la mía, dijo Luna con voz apagada. Neville llegó al instante y abrazó a la pequeña. Ella hundió la cara en su hombro y comenzó a llorar. Los seis se quedaron allí, bajo el cielo frío y gris, esperando a que Luna pudiera recuperar el control. La sangre de los cuatro mortífagos caídos empapó el suelo cercano. Él va a estar bien. Esas fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Luna cuando entró en la cocina de Grimauld Place. El señor Weasley entró detrás de ella, después de haberla acompañado a San Mango esa mañana. Oh, me alegro, querida, dijo la señora Weasley y se apresuró a abrazar a la pequeña. Gracias por llevarlo al hospital tan rápido, señora Weasley, dijo Luna con calidez, y gracias a todos por venir a rescatarnos. Temo pensar que habría pasado si no hubieran llegado tan rápido. Habrías hecho lo mismo por cualquiera de nosotros, señaló Gemma y Eni. Lo sé, pero es maravilloso saber que tengo tan buenos amigos que se arriesgarían por mí. Lo haríamos, en cualquier momento, agregó Ginny, acercándose y también abrazando a su amiga. Ahora, la cena de Navidad está casi lista, e insisto en que te unas a nosotros, dijo la señora Weasley con firmeza. De todos modos, probablemente necesitaremos una mano, para comer toda esta comida, dijo Harry con una sonrisa. Parece que has olvidado lo mucho que puede llegar a comerse el clan Weasley de una sola vez, señaló George. Él y Fred habían llegado antes, y ambos se habían quedado atónitos al enterarse de los acontecimientos del día anterior. Los Lobegod habían sido sus vecinos desde que ambos tenían memoria y oír que habían sido brutalmente atacados claramente los había perturbado a ambos. Sí, bueno, habrá suficiente para todos, insistió la señora Weasley. Comenzaremos a servir cuando lleguen Bill y Flery, o que esa era la puerta de entrada. Puede que sean ellos. En efecto, eran Bill y su encantadora prometida, ambos sosteniendo una gran pila de regalos en sus brazos. ¡Feliz Navidad a todos! Gritó Bill alegremente, antes de notar a la pequeña niña rubia parada junto a Ginny con aire desamparado. ¡Oh, hola, Luna! No sabía que te unirías a nosotros. No lo tenía planeado, admitió Luna en voz baja. El señor Weasley rápidamente llevó a su hijo y a su prometida a un lado y les explicó lo que había sucedido. Fler parecía particularmente conmovida por la difícil situación de la pobre niña y, de alguna manera, logró encontrar un regalo de Navidad para ella entre el montón que habían traído. Luna lo abrió y encontró una bufanda de seda bastante bonita en colores amarillo y naranja brillantes que parecía extrañamente apropiada teniendo en cuenta su gusto habitual por la ropa. Inmediatamente se envolvió la bufanda alrededor del cuello y pareció aferrarse a ella como a un salvavidas. La cena de Navidad no fue el típico evento estridente que los Weasley disfrutaban generalmente. Eso no quiere decir que fuera desagradable ni mucho menos. La comida era excelente y la conversación fue amistosa, aunque un poco apagada. Fred y George hicieron lo posible por animar el evento contándoles historias sobre los destinos desagradables que habían sufrido varios ladrones de tiendas que habían intentado robarle sus existencias e incluso Luna se rió un poco de sus historias. Luna intentó hacer un esfuerzo y logró comer una cantidad respetable, pero cuando el plato principal llegó a su fin, su cabeza comenzó a sentir. Había confesado que había dormido poco la noche anterior y estaba agotada, tanto física como mentalmente. Finalmente, Mali salió de la habitación, solo para regresar cinco minutos después con la noticia de que había preparado una cama adicional en la habitación que compartían Ginny y Gemayeni. Agradecida, Luna subió las escaleras y se detuvo solo para desearles a todos una feliz Navidad. Caray, pobrecita Luna, dijo George con simpatía tan pronto como ella se fue. Sí, si los Lobegot necesitan ayuda para reforzar la magia protectora alrededor de su casa, estaré más que feliz de ayudar, agregó Bill. Sí, yo también, convino Fler rápidamente. Se lo transmitiré a Sinnoh cuando lo visitemos mañana, prometió Arthur. De todos modos, porque los Lobegot fueron el objetivo, preguntó Fred. Quiero decir, no es como si escribir el quisquilloso los convirtiera en una gran amenaza para ya sabe quién. No, estás atrasado, discrepó Ginny. Harry ha descubierto mucho sobre la historia de Voldemort, y Luna se lo ha transmitido todo a su padre. Ha estado publicando historias sobre el pasado de Voldemort durante meses, por no mencionar un montón de cosas sobre el comportamiento del anterior ministro y como muchos mortífagos escaparon de la persecución mediante fuertes sobornos. El señor Lobegot se ha convertido en una verdadera espina en el costado del señor oscuro. Este no es una conversación adecuada para el día de Navidad, ¿no te parece? Señaló Arthur con desaprobación. Eso no significa que no deba ocurrir, no. George no estuvo de acuerdo. Estoy de acuerdo con Bill. Cualquier cosa que Fred y yo podamos hacer para reforzar las defensas de la casa de los Lobegot la haremos, sin costo alguno. Cubriré cualquier costo, dijo Harry rápidamente. No, esta vez no, dijo Fred sacudiendo la cabeza. Aún estamos obteniendo una ganancia considerable, especialmente por todo el trabajo que nos está encomendando el ministerio, y podemos permitirnos fácilmente regalar algunas trampas y dispositivos de advertencia si eso mantiene a Luna y a su padre a salvo. Muchachos, no lo digo lo suficiente, pero estoy orgulloso de ustedes. Muy orgulloso, anunció Arthur. Ah, en realidad no estamos haciendo nada, comentó George, antes de señalar a Harry, Ginny, Ron y Gemma y Annie. Estos son los verdaderos héroes. Si no hubieran reaccionado tan rápido, sino probablemente estaría muerto y Luna prisionera de los mortífagos, y no quiero ni pensar en lo que eso podría implicar. Es muy cierto, dijo, aunque me duele el corazón que los niños tengan que luchar hoy en día. Ron y Ginny deberían estar preocupándose por los exámenes y el kirich, no luchando por las vidas de sus amigos. A veces me pregunto dónde salió todo mal, dijo Arthur con tristeza. He oído decir que el mal se propaga cuando la gente buena se queda sentada y no hace nada, dijo Harry con firmeza. Demasiadas personas se quedaron sentadas y dejaron que Voldemort construyera una base de poder, y me temo que eso incluya al profesor Dumbledore. Por sí solo, Voldemort no sería capaz de lograr gran cosa. Oh, él seguiría siendo un mago increíblemente poderoso y una amenaza para todos los que lo rodean, pero nunca habría sido un peligro tan grande para toda la sociedad sin sus seguidores. Se le permitió difundir sus mentiras y propaganda sin control, todo el tiempo reuniendo dinero y apoyo. Seamos realistas, todos los puristas de sangre nunca lo habrían seguido si supieran que era mestizo o no. Además, la mayoría de sus seguidores sólo buscan lo que pueden obtener. Sirven a Voldemort, esperando que los recompense con dinero y posiciones de poder. Si los mortífagos hubieran sido el objetivo más agresivo al principio, apuesto a que la mitad de ellos se lo habrían pensado dos veces. Estoy de acuerdo, Harry. No creo que la mitad de la escoria que compone a los mortífagos esté involucrada en esto por razones filosóficas o políticas. Sólo quieren violar y robar, y seguir a Voldemort les permite hacer justamente eso, razonó Gemahí en y con amargura. Tal vez sea culpa de mi generación, reflexionó Arthur. Si hubiéramos hecho más al principio, tal vez no estaríamos en el lío en el que nos encontramos ahora. No creo que sea culpa suya, señor Weasley, discrepó Harry. Usted y Mally fueron de los pocos que se pusieron de pie y lucharon. Fueron todos los demás, incluido el ministerio, los que se quedaron atrás y dejaron que todo sucediera. Sí, papá, ¿qué habría pasado si el ministerio hubiera reprimido a los mortífagos cuando empezaron? Dumbledore también podría haber detenido a Aridel antes de que empezara. Está muy bien hablar de darle una oportunidad a la gente, pero Tom fue malvado desde el primer día. El director debe haberse dado cuenta. Sé que no es exactamente su trabajo detener a cada loco y psicópata con el que se cruza, pero debe haber visto su potencial y saber en qué podría convertirse Riddle, argumentó Jimmy. Creo que está siendo un poco injusta, Jimmy. Alves es solo un hombre y no se puede esperar que lo haga todo, Arthur frunció el ceño. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ha intentado hacer últimamente, señaló Harry. Ha asumido demasiadas responsabilidades y se ha negado a compartir lo que sabe. Sé que he conseguido apartarlo un poco de ese hábito, pero el hecho es que, si no hubiera insistido, no me habría dicho nada. La gente tiene derecho a saber por qué arriesga su vida. Dígame, señor Weasley, ¿le dijo alguna vez Dumbledore lo que estaba guardando en el departamento de misterios? No, y tampoco quería saberlo. Si los mortífagos me hubieran capturado no habría forma de que pudiera revelar lo que no sabía, no. Supongo que es cierto. Pero como dijiste, Dumbledore es solo un hombre y puede cometer errores. Si no le dice a nadie lo que está planeando, ¿cómo pueden saber si lo hizo bien o no? Exigió saber Harry. A veces, todo se reduce a la confianza. Harry, dijo Arthur. Harry asintió. Con demasiada frecuencia, todo se reducía a eso. Más tarde esa noche, Harry y sus amigos estaban sentados en el dormitorio de los chicos. Sus visitantes ya se habían ido a casa y Luna todavía dormía profundamente en el dormitorio de las chicas, así que habían entrado allí para no molestarla. Pobre Luna, parecía que estaba agotada, dijo Ginny con tristeza. Ahora duerme como un bebé. Ha tenido un par de días difíciles, observó Gemma y Eni. Dudo que haya dormido mucho anoche. Vamos a tener que tener cuidado. Supongo que Voldemort apuntó a los Lobegot por esos artículos en el quisquilloso, pero podría ser simplemente porque Luna es mi amiga. He sido bastante protector con ella en Hogwarts, y muchos de esos imbéciles de Slytherin tienen padres mortífagos a quienes contarles historias, gruñó Harry. ¿Estarán bien tus padres? Preguntó Ron a Gemma y Eni con preocupación. Los mortífagos aún no han atacado grandes asentamientos Muggles. Winchester es un poco grande para que lo saquen abiertamente, dijo Gemma y Eni, aunque parecía preocupada. Cuanto más dure esto, más inocentes acabarán resultando heridos, dijo Harry con amargura. Tenemos que acabar con esto, y rápido. Sin el relicario Horrocrux, comenzó Gemma y Eni. Lo sé. Les petó Harry, antes de que se quedaran en silencio. Con el ceño fruncido, Harry buscó desesperadamente en los recuerdos de Tom alguna pista sobre quién podría haber robado el relicario. La lista de personas que sabían de su existencia era minúscula, y aún menos tendrían motivos para manipular a una de ellas. De hecho, el único mortífago que lo había desafiado abiertamente era, creacha. Entra aquí ahora mismo, gritó Harry de repente, provocando que su amigo saltara. El feo elfo apareció un momento después y miró a Harry con expresión amarga. El maestro llama, grasnó. Cuéntame todo lo que sepa sobre Reyes Black justo antes de morir, ordenó Harry. El elfo lo miró en estado de shock y su expresión se deformó por el esfuerzo mientras intentaba desafiar a su nuevo amo. Desafortunadamente para creature, se vio obligado a hacerlo. El maestro Reyes era un hombre muy, muy valiente. Salvó a creature cuando el señor oscuro quería matarlo, murmuró creature. ¿Cómo murió? Preguntó Harry, ignorando las miradas confusas en los rostros de sus amigos. Él, él fue asesinado por inferi, dijo creature con tristeza. Al instante, una luz se encendió en la cabeza de Harry. ¿Dónde lo mataron esos inferi, creature? ¿Fue en una cueva? El elfo miró a Harry sorprendido. ¿Cómo lo supo el malvado amo? ¿Cómo sabe de la cueva? Preguntó con una expresión un poco de sorpresa. No importa. ¿De qué le se llevó algo de esa cueva, creature? Se llevó un relicario, insistió Harry. Él, yo, sí, sí, lo hizo, dijo el elfo contra su voluntad. ¿Sabes dónde está ese relicario? Preguntó Harry, cada vez más emocionado. Sí, dijo creature simplemente. ¿Dónde está? Lo, lo escondí en un armario de abajo, admitió el elfo, con lágrimas fluyendo de sus ojos. ¿Por qué lo guardaste? Creature, esa cosa es increíblemente peligrosa. Creature lo sabe. El maestro nos dijo que lo destruyéramos, pero nunca pudimos. La magia de los elfos no podía dañarlo, ni tampoco el fuego, ni los martílogos. Creature incluso lo puso sobre una vía de tren, pero el tren simplemente pasó por encima y no sufrió daños. Creature no sabía qué hacer aparte de esconderlo. Harry se acercó y puso una mano tranquilizadora sobre la cabeza del elfo. Creature, sé exactamente cómo destruirlo. De hecho, yo mismo ya he destruido tres objetos similares. Ve a buscar el relicario y reúnete conmigo en la red flu. Vamos a hacer un pequeño viaje a un lugar donde podamos deshacernos de esa maldita cosa de una vez por todas. ¿Dónde? Preguntó Creature con asombro. Hagwitz. Por supuesto, dijo Harry, sonriéndole benignamente. Harry salió de la red flu y entró en la oficina del director. Estaba como temía, oscura y deshabitada. Unos momentos después, Ginny también salió de la red flu, sosteniendo a un nervioso Creature de la mano. No, Dumbledore, anunció Harry. Me pregunto si. Un rasnido lo interrumpió y se giró para ver a Fox mirándolo con sus ojos oscuros. Fox, necesitamos hablar con Dumbledore urgentemente. ¿Puedes encontrarlo para nosotros? Suplicó Harry. Por un segundo, Fox pareció mirar con curiosidad a Creature, que seguía agarrando el relicario como si su vida dependiera de ello. Un momento después, el pájaro pareció explotar en una brillante bola de fuego y desapareció. ¿Crees que él? Comenzó Ginny antes de que un segundo destello brillante la interrumpiera. Alves Dumbledore, que parecía bastante aturdido, los miraba parpadeando y agarraba un vaso pequeño en la mano. Vestía una túnica bastante espectacular, incluso para su nivel habitual. Por encima de él, Fox volaba en un círculo perezoso, cantando con lo que parecía diversión. Harry, Ginny Weasley, qué sorpresa tan inesperada. ¿Pasa algo? Preguntó Dumbledore, arrastrando un poco las palabras. No está mal, exactamente, le dijo Harry. Creature, enseñaselo al director. Lentamente, Creature levantó el relicario para que el anciano mago pudiera verlo. Le tomó unos momentos reconocer lo que estaba mirando. Harry, mi querido muchacho, es eso lo que creo que es. Jadeó. Estuvo en Green Mouth Place todo el tiempo, dijo Harry sonriendo. Parece que el hermano de Cidie se arrepintió de haberse convertido en mortífago y lo robó. Creature ha estado intentando destruirlo durante años. Leyeles, Dios mío. Durante todos estos años pensé que Voldemort lo había matado por no haber cumplido con alguna tarea. Creo que Cidies también lo pensó. Sin embargo, esto demuestra que la redención no está más allá del alcance de las almas más oscuras. Pero no muy a menudo. Hasta ahora, solo reyeles y Snappan desertado de las fuerzas del señor oscuro. No es un porcentaje muy alto, señor, señaló Harry. No, pero me da un poco de esperanza, dijo Dumbledore con alegría. Ahora, supongo que quieres ocuparte de este horrible objeto de inmediato. Dajama abrir la caja para que puedas recuperar la espada de Gryffindor. Dejó el pequeño vaso de líquido ámbar que sostenía y buscó en su cajón un juego de llaves. Después de varios intentos, Dumbledore logró encontrar la llave correcta para abrir la vitrine y, con cierta vacilación, le entregó la espada a Harry. ¿Estuvo usted en una fiesta de Navidad, profesor? Preguntó Ginny con una pequeña sonrisa. Solo una pequeña reunión del personal que se quedó en la escuela durante las vacaciones, respondió Dumbledore con alegría. Se ha convertido en una tradición para todos nosotros tomar unas copas de Jerez en esta época. Apuesto a que a Trelawney le encanta eso, sonrió Ginny. Lamentablemente, Civil no pudo acompañarnos este año, señaló Dumbledore con altivez. La Navidad es su celebración favorita del año y hace varias horas que la celebró hasta quedar inconsciente. Vamos, señor, dijo Harry riendo. Terminemos con esto para que pueda volver a su fiesta. ¿Utilizamos la sala de los menesteres otra vez? Creo que sería lo mejor. Dirige el camino, querido muchacho, dirige el camino. Sí, será mejor que sigamos con esto. Dejamos a Ron y a Gemmaí en interfiriendo con mi madre. Seguro que pronto empezará a preguntar dónde estamos, explicó Ginny. La extraña procesión bajó las escaleras y se dirigió al pasillo. No habían avanzado mucho cuando se oyó un fuerte estallido detrás de ellos y se dieron vuelta para ver aparecer a un elfo doméstico que parecía llevar cuatro sombreros y varios pares de calcetines. Dobby, gritó Harry felizmente. Feliz Navidad. ¿Recibiste mi regalo? Dobby sí que recibió el regalo de Harry Potter, dijo el pequeño elfo con una sonrisa. Los llevaré debajo de este otro par de calcetines para que no se ensucien, señor. Buena idea, sonrió Harry. Dobby sonrió por un momento, antes de que su sonrisa vacilara. Harry Potter, señor, debería saber que el elfo que tiene con usted es un problema. Es un elfo malvado, señor, que nunca obedece a sus amos como debería. Además, lleva algo que emite una magia desagradable. Está bien, Dobby le aseguró Harry. Lleva el objeto para que lo destruyamos. Hum, Dobby se quedará contigo para ver esto, decidió Dobby, señalando a un creature ceñudo. Genial, susurró Harry a Ginny. Tenemos que destruir un artefacto de magia oscura terriblemente peligroso con dos elfos locos a cuestas y un viejo mago que está loco de remate. Ginny simplemente se rió entre dientes. Pronto llegaron a la sala de los menesteres y Harry creó un gran espacio vacío para que pudieran trabajar. Le ordenó a creature que dejara el guardapelo en el suelo, cosa que hizo el viejo elfo. Luego sorprendió a todos al entregarle la espada de Gryffindor a creature. Regieles te dijo que lo destruyeras, le dijo Harry. Ahora es tu oportunidad. Ordenaré que se abra el relicario y tú lo puñalarás con la espada. ¿Entiendes? Harry, ¿crees que? Comenzó Dumbledore. Creature lo hará, declaró el elfo con entusiasmo. Está bien, prepárense, abran. En cuanto Harry habló en parcel, el relicario se abrió y un siniestro silbido llenó la habitación. Una fracción de segundo después, Creature apuntó con la espada al relicario y el silbido fue reemplazado por un grito de agonía, seguido de un silencio abrupto. Bien hecho, Creature, lo lograste, dijo Harry cálidamente. Maestro, querido maestro, está hecho, rasnó débilmente el elfo, cayendo de rodillas y dejando que la espada se le escapara de las manos. Dobby, ¿serías tan amable de devolver la espada a la oficina del director, por favor? Preguntó Harry amablemente. Creature, puedes regresar a Green Mouth Place ahora. Quédate con el relicario como recuerdo, si quieres. Los dos elfos desaparecieron de la vista, Dobby sosteniendo la espada con cuidado mientras Creature acunaba amorosamente el relicario roto. Eso fue un gran riesgo. Harry, observó Dumbledore, sonando considerablemente más serio que unos minutos antes. Los elfos domésticos son criaturas admirables, pero el poder del guardapelo podría haber abrumado a Creature y él podría haber vuelto la espada contra nosotros. No, las defensas que tenía el guardapelo no funcionan contra los elfos domésticos. Voldemort nunca pensó en ellos como una amenaza, así que no se molestó en proteger ninguno de sus horrocruxes contra ellos. Fue un poco estúpido, la verdad, sonrió Harry. Eh, Harry, ¿cómo lo sabes? Preguntó Ginny mirándolo con curiosidad. Ahora que lo pienso, ¿cómo supiste que debías interrogar a Creature sobre el hermano de Sirius? Harry se giró para mirarla. Les había dicho a todos sus amigos que Dumbledore le había proporcionado la mayor parte de la información hasta ese momento, pero que acababa de exponer esa mentira al corregir al director. Hasta donde ellos sabían, la cicatriz de Harry se había desvanecido como resultado de la fallida posesión de Voldemort en el departamento de misterios y que simplemente se había vuelto un poco más centrado en todo. Pero, ¿podía seguir mintiéndole a Ginny? No merecía ella saber que él hurgaba con frecuencia en los recuerdos de Tom Liddle y que eso había cambiado su perspectiva de la vida de manera bastante radical. Profesor, ¿nos disculpa? Creo que Ginny y yo necesitamos hablar, suspiró. Tal vez sea una buena idea. Creo que volveré a la fiesta. ¿Sabes dónde encontrarme si me necesitas? Harry, respondió el anciano mago antes de salir de la habitación. Harry se volvió hacia Ginny, que lo miraba casi con miedo. Ginny, no he sido del todo honesto contigo, comenzó. ¿Aún no escuchas? No, lo acusó Ginny. No, no lo escucho exactamente, pero sí tengo destellos ocasionales de sus recuerdos y de vez en cuando descubro que sé cosas que él hizo. Sin embargo, todo es solo información. Apenas me ha afectado como persona, sigo siendo yo, le dijo Harry apasionadamente. Pero has cambiado tanto, objetó. De repente te has vuelto mucho más poderoso e inteligente. Tú también, replicó. Para ser sincero, Ginny, eso tiene más que ver con la comprensión que me ha dado toda esta información adicional que con cualquier otra cosa. Empecé a darme cuenta de que necesitaba crecer y dejar de actuar como un niño. Te juro que no me ha cambiado tanto. Sigo siendo Harry. No, no lo eres, dijo Ginny. Ahora eres mucho más que eso. Harry, tienes el poder de un dios. Por eso te necesito, respondió con firmeza. Necesito que me ayudes a ser honesto y bueno. Lidl siempre estuvo solo, pero te tengo a ti. Por favor, Ginny, te lo ruego, no dejes que esto cambie la forma en que me ves. Por favor, dime que aún me amas. Ginny se dio la vuelta y comenzó a alejarse lentamente de él, abrazándose con fuerza. Harry la observó con creciente pánico, temiendo lo que estaba a punto de decir a continuación. Ella se detuvo y se giró para mirarlo, con una expresión indescifrable. A veces todavía lo oigo, ¿sabes? Dijo con voz temblorosa. ¿Qué, Lidl? Preguntó Harry sorprendido. Sí, la mayoría de las veces lo hago en sueños, pero a veces solo cuando estoy caminando. Sé que no es él en realidad, pero es como si proyectara una sombra sobre mi alma. Lo oigo burlándose de mí y animándome a hacer cosas malas. Siempre que Malfoy está cerca, oigo a Tom en el fondo de mi cabeza, diciéndome que debería aplastar al pequeño bastardo como a una mosca. Oh, Harry, ¿cómo puedo hacer que seas honesto y bueno si ni siquiera puedo hacer eso por mí misma? Sollozó. Harry saltó y la abrazó con fuerza. Ella estaba llorando y su cuerpo temblaba mientras sollozaba. Entonces nos cuidaremos el uno al otro, le dijo, con una lágrima cayendo por el rabillo del ojo. Somos las únicas personas que pueden entender realmente lo que es tener a Tom Lidl dentro de nuestras cabezas. Entiendo la oscuridad que casi te abruma, mi amor, así como tú conoces la tentación que siento de usar ese poder y ese conocimiento para mis propios fines. Pero no somos como Lidl, conocemos el amor, y ese amor nos mantendrá honestos. Nos salvará a ambos. Te amo, gritó ella, temblando en sus brazos. Nunca me dejes, nunca me dejes caer. Solo si prometes hacer lo mismo por mí, respondió. Ella se apartó un poco y asintió, antes de atraerlo hacia él y besarlo con fuerza. Se quedaron así durante un largo rato, ambos demasiado asustados para separarse. El callejón Diagon parecía sombrío y poco acogedor, pensó Harry. Era el día antes de Nochevieja y la familia Weasley había organizado este pequeño viaje de compras en parte para abastecerse de algunos artículos esenciales antes de que comenzaran las clases la semana siguiente, pero sobre todo para escapar de Grimauld Place durante unas horas. Si bien su pequeño toque de decoración podría haber alegrado un poco la casa, todavía estaba lejos de ser un lugar acogedor. Oh, hace mucho frío. Se quejó Gemma y Eni, frotándose los brazos con fuerza, como era la única del grupo de esa edad, les había lanzado hechizos calentadores con generosidad, pero no parecía que estuvieran teniendo mucho efecto. Sí, ten cuidado con los adoquines, están muy helados, advirtió Ron. No importa, pronto estaremos en un lugar cálido, les dijo Harry. Es una pena que a Ginny y a mí no nos puedan ver haciendo magia en público. Créanme, nuestros encantamientos calentadores nos calentarían a todos en cuestión de segundos. Podríamos hacerlo, sabes, dijo Ginny en voz baja. No es como si tú o yo tuviéramos que decir un conjuro en voz alta o agitar nuestras varitas. No tiene sentido, estaremos en Gringotts en un segundo, señaló. Ella asintió con la cabeza y se acurrucó un poco más contra él. ¿Crees? Comenzó a decir Harry, pero de repente se detuvo de golpe. Algo no iba bien, podía sentirlo. Harry, ¿qué te pasa? Haz. Oh, exclamó Gemma y Annie, mirando a su alrededor con repentina agitación. Oh, maldita sea, es eso lo que creo que es. Gimió Ron, sacando su varita de su chaqueta. Dementores, reconocería esa sensación en cualquier parte, espetó Harry. La pregunta es ¿Dónde diablos están? Allí, gritó Ginny, señalando la calle. Oh, no, mamá y papá todavía están allí arriba. El señor y la señora Weasley se habían quedado en el extremo superior del callejón para hacer algunas compras en la bátique y los habían enviado para que Harry pudiera visitar su bóveda en Gringotts. Un nudo de miedo comenzó a formarse en el estómago de Harry cuando enjambres de monstruos vestidos de negro comenzaron a aparecer de la nada. Este debe ser el grupo que abandonó a Skeben, dijo Gemahí en y con miedo. El día después de Navidad se había informado de una fuga masiva de la prisión y de la deserción de sus terribles guardias. El profeta había especulado con que ya sabe quién había liberado a sus seguidores encarcelados como respuesta directa a la redada en la casa de los Goyle, aunque Harry sabía que la redada en la prisión había ocurrido mucho antes. El ministerio había estado decidido a encubrir la terrible noticia durante el mayor tiempo posible. Está bien, prepárense para lanzar sus encantamientos patronos, ordenó Harry, apuntando su varita hacia las criaturas que se acercaban. Harry, ¿qué pasa si hacemos retroceder a los dementores y se dispersan por el Londres Magel? Sería una masacre, exclamó Gemahí en y, oh, Dios, tienes razón, combino con voz enfermiza. Pero, ¿qué más podemos hacer? Quizás si combinamos nuestra magia, podamos liberar suficiente poder para matar esas cosas, sugirió Ginny. Me temo que eso no funcionará, jovencita, dijo una voz tranquila. Harry se giró y vio a un hombre pequeño y corpulento, de pelo ralo y vestido con un traje de tweed. Le sonrió con benevolencia. ¿Por qué no funciona? Preguntó Harry con urgencia. Podía sentir que su miedo aumentaba a medida que los dementores se acercaban. No puedes matarlos porque, en el sentido estricto, no están aquí, explicó el hombre. Los dementores son criaturas de otra dimensión, demonios, por así decirlo, que son atraídos a través del tiempo y el espacio por el deseo de almas humanas frescas y exquisitas. Existen en dos dimensiones simultáneamente, y tú ves ante ti sólo una parte de ellos. No puedes matarlos porque sus cuerpos reales están en la otra dimensión. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de ellos? Gritó Harry casi en pánico. Bueno, y esto es sólo una especulación. Me imagino que si dos magos extremadamente poderosos, como tú y esta hermosa joven bruja aquí, les lanzaran un encantamiento de destierro lo suficientemente potente, podrían regresar de donde vinieron. Es una posibilidad, de todos modos, dijo el hombre con una sonrisa encantadora. Un encantamiento desterrador. Repitió Ginny con incredulidad. Vale la pena intentarlo, dijo Harry desesperadamente. Toma, Ginny, toma mi mano y lanzaremos juntos el hechizo en tres. Lista, uno, dos, tres, de pulso. Harry presionó el encantamiento con tanta fuerza como se atrevió y observó cómo el rayo de luz blanca se dirigía hacia el dimente más cercano, que parecía imperturbable ante el hechizo que se acercaba. El encantamiento desterrador golpeó a la criatura de lleno y, por un segundo, pareció no tener efecto. Luego, con un grito inhumano que rechinó en los oídos de Harry, el dimente comenzó a girar rápidamente antes de desaparecer, como agua que se escurre por un desagüe. Los otros dementores se detuvieron y se quedaron flotando con incertidumbre. Funcionó, gritó Gemma y Eni. Rápido, lánzalo de nuevo. Tras intercambiar una rápida mirada, Harry y Ginny volvieron a lanzar el hechizo, esta vez apuntando objetivos diferentes. Se alegraron cuando otros dos monstruos salieron volando en espiral y se perdieron de vista, gritando mientras lo hacían. Usen sus patronos para evitar que escapen, gritó Harry a sus dos amigos. Ni Gemma y Eni ni Ron dudaron, y un momento después un perro fantasmal y una nutria se lanzaron hacia los dementores. Sin embargo, en lugar de dirigirse directamente hacia ellos, los encantamientos rodearon ambos lados del callejón, tratando de ponerse detrás de ellos y cortarles la huida. Desafortunadamente, los dementores en pánico se dispersaron en todas direcciones y los dos patronos no fueron suficientes para acorralar a las criaturas. Harry lanzó el hechizo tan rápido como pudo, concentrándose en los dementores que parecían estar tratando de volar sobre las tiendas y hacia Londres, pero eran demasiados. Entonces, sin previo aviso, los dementores restantes desaparecieron al unísono. Por un segundo, Harry miró a su alrededor confundido. Ah, un traslador vinculado, supongo. Harry y sus amigos se giraron y vieron al pequeño hombre todavía de pie allí, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. Un traslador, repitió Gemma y Eni. Sí, señorita, supongo que quienquiera que estuviera controlando a estas bestias repugnantes utilizó un dispositivo así para transportarlas aquí en primer lugar. Después de todo, creo que arrear a un grupo de cincuenta o sesenta dementores por todo Londres atraería algo de atención. No, quienquiera que fuera, y sospecho que era un seguidor del insidioso Voldemort, decidió que era hora de retirarse. Me imagino que fue un gran shock para esa persona ver a los hasta entonces invencibles dementores desaparecer de esa manera. Bien hecho, digo, fue un trabajo extremadamente impresionante. Ni siquiera se nos hubiera ocurrido intentar un encantamiento de destierro a menos que tú lo hubieras sugerido, le dijo Harry con cansancio. Solo ahora, cuando el peligro había desaparecido, empezó a darse cuenta de lo agotado que se sentía. Estoy seguro de que eventualmente lo habrías descubierto, sonrió el hombre antes de señalar a Gemma y Eni, o al menos, esta joven bruja terriblemente inteligente lo habría descubierto, de todos modos. ¿Quién eres? Preguntó Jimmy, sonando ligeramente asombrada. El hombre le guiñó un ojo. Mis amigos me llaman Adraniel y sería un honor para mí incluirte en ese grupo. Muchas gracias, Adraniel. Sin duda no salvaste el pellejo, y el de muchas otras personas también, no me extrañaría, le dijo Harry. Ah, es muy amable al decirlo, asintió el hombre antes de mirar su reloj. Oh, Dios, míre la hora. Realmente debo irme. Es un placer conocerlo finalmente, señor Potter, y, por supuesto, a todos sus maravillosos amigos. No tengo dudas de que nos volveremos a ver dentro de poco. Y con eso, el hombrecito desapareció con un pequeño pop. Harry parpadeó, bastante sorprendido por la extraña persona. ¿Quién demonios era ese y cómo sabía tanto sobre los dementores? Preguntó Gemma y Annie. No tengo idea, respondió Harry sin convicción. Harry, ¿viste su aura mágica? Preguntó Jimmy. No, en realidad no. Estaba un poco ocupado, después de todo. Pero me dio la impresión de que el tipo era bastante poderoso. ¿Qué viste? Dijo Harry. Su aura era hermosa. Parecía un ángel, susurró prácticamente. Harry y sus amigos miraron a Jimmy con incredulidad. Capítulo 16. Invierno sin fin. ¿Y se refería a sí mismo simplemente como a Daniel? ¿No dio otro nombre que ese? Preguntó Dumbledore. No, sólo eso. Parecía un tipo amigable, dijo Harry. Dumbledore frunció el ceño y se detuvo para mojar una nuez de jengibre en su té. Suspiró mientras tomaba un becado de su galleta empapada. Quienquiera que fuera, parece tener un gran conocimiento sobre los dementores, aunque como obtuvo tal información es un misterio para mí, señaló el viejo mago. ¿De dónde vienen los dementores? Preguntó Jimmy. Los tres estaban reunidos alrededor de la mesa de la cocina en Grimmauld Place, discutiendo los dramáticos eventos que ocurrieron en el callejón Diagon el día anterior. Los periódicos ya estaban aclamando a Harry y sus amigos como héroes y especulando sobre cómo había sido capaz de destruir a los monstruos chupadores de almas, una hazaña que antes se creía imposible. Nadie sabe realmente de dónde vinieron, explicó Dumbledore. Cuando el ministerio investigó por primera vez la isla de Azkaban a finales del siglo XVII, encontraron la primera colonia establecida. Anteriormente, la isla había sido el hogar de un mago vil llamado Ecristis, que era un tipo muy oscuro y retorcido. Siempre se supuso que creó a los dementores mediante algún experimento horrible y retorcido, pero como murió antes de que nadie supiera siquiera que existían las criaturas, eso nunca se ha confirmado. Sin embargo, es cierto que la isla era un lugar vil, donde los marineros Muggles fueron capturados y torturados de las formas más despreciables. Los crímenes de Ecristis dejaron rastros en las mismas rocas de Azkaban, por lo que es posible que la miseria y la desesperación que generó el lugar atrajeran a los dementores, suponiendo que sean multidimensionals como sugiere nuestro amigo Adraniel. ¿Pero los dementores de los que nos deshicimos pueden volver? No, preguntó Harry preocupado. Quiero decir, todo lo que hicimos Ginny y yo fue desterrarlos. ¿Pueden volver de la misma forma en que llegaron originalmente? No, no estoy tan seguro. Pensándolo bien, tengo la fuerte sospecha de que debe haber existido un conjunto bastante único de circunstancias para que los dementores pudieran entrar en nuestro plano de existencia. Si bien las criaturas han podido reproducirse en este mundo, lo han hecho sólo en raras ocasiones, y sus números generales nunca parecen aumentar mucho. Creo que puedo decir con un buen grado de confianza que hemos visto al último de los dementores que ustedes dos desterraron. Eso espero, dijo Ginny, abrazándola con los brazos. De hecho, espero que podamos deshacernos de esas malditas cosas por completo ahora. Es un deseo que comparto con usted, señorita Weasley, dijo el anciano con una sonrisa, aunque todavía hay algunos en el ministerio que incluso ahora están pidiendo moderación con la esperanza equivocada de que las viles criaturas puedan ser atraídas nuevamente al servicio. Idiotas, gluñó la pequeña pelirroja. Siendo políticos, esa es una descripción muy acertada de ellos, asintió Dumbledore alegremente. ¿Crees que otras personas tendrán el poder de desterrarlos? Preguntó Harry. Realmente no tengo idea, aunque confieso que eso es lo primero que intentaré la próxima vez que me encuentre con uno, confirmó Dumbledore. Sin embargo, sospecho que estará más allá de las capacidades de la gran mayoría de la población. Es una gran lástima, ya que Voldemort claramente tiene la intención de continuar con estos ataques, y la capacidad de deshacerse de una de sus armas más devastadoras tan fácilmente habría sido una gran ayuda. ¿Has oído hablar de más ataques? Preguntó Harry preocupado. No por el momento, pero temo que ocurran más incidentes pronto. Voldemort parece estar intensificando las cosas más rápido que durante la Primera Guerra, y anticipo que esto significará más incursiones en las comunidades mágicas y magels. Ha estado reuniendo a sus aliados y escuchado rumores oscuros sobre el reclutamiento de gigantes y hombres lobo. El lado positivo es que el ministerio capturó a otro par de mortífagos justo antes de Navidad, pero eran nuevos reclutas de bajo rango que no pudieron proporcionar mucha información. Aún así, demuestra que las nuevas tácticas están siendo al menos marginalmente efectivas. Tal vez, pero no creo que podamos permitirnos quedarnos sentados y tratar de eliminar a sus seguidores poco a poco, discrepó Harry. Cuanto más permitamos que Voldemort se consolide, más poderoso se volverá. Tenemos que eliminarlo antes de que construya un ejército que no tengamos posibilidad de derrotar. Es una evaluación justa, pero, ¿tienes alguna sugerencia sobre cómo podríamos lograrlo? Preguntó Dumbledore con toda seriedad. No exactamente, pero tenemos que ponerle una trampa y sacarlo a la luz. Si lo que nos dice el profesor Snap es correcto, mantiene a Nagini a su lado constantemente estos días, así que si podemos hacer que levante la cabeza por el parapeto, probablemente podamos destruirlo a él y a su último horrocrux al mismo tiempo. Una idea admirable, pero ¿cómo la hacemos realidad? Se preguntó Dumbledore. Harry miró a Ginny, quien le sonrió alentadoramente. Estamos trabajando en ello, dijo Harry simplemente. Respirando pesadamente, Harry se abrió paso por el concurrido pasillo del expreso de Hogwarts. Una vez más, la familia Weasley había convertido en un arte la idea de dejar todo para el último minuto y habían tenido suerte de poder coger el tren. De todos modos, Gemini ya se quejaba con Ron de tener que correr por el andén y saltar al tren que ya estaba en marcha. Harry estaba contento de que las normas de seguridad Muggles no se aplicaran al mundo mágico, de lo contrario todavía estarían de pie en el andén de King's Cross. Harry empujó el abarrotado vagón y se detuvo al ver que el compartimento estaba ocupado por Luna y Neville. Abrió la puerta con gratitud y se dejó caer en el asiento junto al chico de cabello rubio. Ginny se sentó junto a él, mientras que Ron y Gemini se sentaron junto a Luna en el lado opuesto. No creíamos que lo lograrías, dijo Neville sonriéndole. Por un momento, nosotros tampoco, respondió Harry antes de mirar a Luna. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. Harry, respondió ella, con un tono un poco distante. Harry se dio cuenta de que no llevaba consigo una copia del quisquilloso, que era su entretenimiento habitual en los viajes en tren. ¿Está bien tu papá ahora? Preguntó Ginny. Supongo que sí, dijo Luna a regañadientes, pero todavía me preocupa. Está hablando de cerrar el quisquilloso y concentrarse en escribir libros sobre la vida salvaje. Me parece un desperdicio terrible. Sin embargo, por el momento sería más seguro, señaló Ron. Quizás puede empezar a publicar el periódico de nuevo un poco más tarde. Posiblemente, asintió tristemente la bruja rubia. Así que Voldemort se sale con la suya una vez más, dijo Gemmaíen y con amargura. Mediante el miedo y la intimidación vuelve a silenciar a cualquiera que se le enfrente. Esto no puede continuar. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que su influencia y poder se extiendan a todos los rincones de este país? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que ataquen a mis padres o al señor y la señora Weasley? A este ritmo, Voldemort nos irá eliminando uno por uno. Tienes que hacer algo. Harry. Harry parpadeó. Gemmaíen y nunca había sugerido que lidiar con el Señor Oscuro era su única responsabilidad y se sorprendió de que pareciera tan enojada con él. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Ginny saltó en su defensa. ¿De qué estás hablando? ¿Qué demonios esperas que haga Harry? Preguntó enfadada. ¿Has oído la profecía? ¿Sabes que es Harry quien tiene que matarlo? Bueno, ¿por qué no se pone manos a la obra antes de que muera más gente inocente? Perra. Gritó Ginny poniéndose de pie de un salto. Chicas, basta. Gritó Ron, antes de volverse hacia su novia y hablar en tono conciliador. Gemmaíen y sé que estás molesta, pero eso es realmente injusto para Harry. Él no sabe dónde está Voldemort. Hemos hablado de esto. Necesitamos idear un plan para emboscar al bastardo, de lo contrario podría terminar en un baño de sangre. No puedes esperar que Harry salte del tren y comience a cazar a Voldemort. ¿Quieres que lo maten? No. Yo. Oh, Dios. Lo siento. Harry. No te estaba culpando. Es solo que. Supongo que todo esto me está afectando. Sollozó Gemmaíen y está bien. Gemmaíen y respondió Harry. Entiendo tu frustración. No es frustración. Es miedo genuino, respondió ella, con lágrimas brotando de sus ojos. Le escribí a mis padres y les rogué que se escondieran, pero no quieren ni oír hablar de eso. Parece que todavía creen que una puerta cerrada detendrá a los mortífagos. Me aterra lo que les pueda pasar. Ni siquiera las protecciones mágicas funcionan siempre, dijo Luna con voz apagada. Creíamos que nuestra casa estaba bien protegida, pero los mortífagos destrozaron nuestras protecciones como si fueran de papel. Eres bienvenida a quedarte en nuestra casa. Mi abuela dice que nuestra casa tiene la mejor protección de todas las del país, dijo Neville alegremente, antes de que su voz se convirtiera casi en un susurro. Supongo que le preocupaba que me pasara lo mismo que les pasó a mis padres. Harry miró alrededor del compartimiento. Sus amigos, sus leales y valientes amigos, todos parecían estar al borde de un colapso. Habían visto los horrores que Voldemort y sus seguidores podían infigir y eso los estaba carcomiendo. Tenemos que seguir adelante con nuestros planes, dijo con firmeza. Una vez que volvamos, todos vamos a empezar a entrenar duro. Empezaremos a poner en marcha el club de duelo y comenzaremos el torneo del que hablamos anteriormente. También entrenaremos por nuestra cuenta y nos libraremos de esos kilos que ganamos durante la Navidad. Oh, Luna, Gemma y Eni, quiero que los dos se pongan de acuerdo y traten de idear un plan para sacar a Voldemort a la luz. Ron, aprovecha algunas de tus habilidades de ajedrez y ayúdalos. Todos lo miraron como si le hubiera crecido otra cabeza. Mira, podemos quedarnos sentados y dejar que Voldemort nos elimine uno por uno, como dijo Gemma y Eni, o podemos hacer todo lo que podamos para contraatacar. Pero eso no significa correr en círculos a ciegas, así que necesitamos un buen plan. Con suerte, entre Dumbledore y yo podremos convencer al ministerio de que se involucre también y acabe con ese cabrón de una vez por todas. Así que, ponte a pensar. Todos se sintieron solemnemente y el compartimiento quedó en silencio por un rato. Deberíamos empezar a patrullar, le dijo finalmente Gemma y Eni a su novio. Creo que sólo la mitad de los prefectos están en este tren, así que no podemos permitirnos el lujo de relajarnos. Sí, no te preocupes, convino Ron, levantándose rápidamente. Parecía aliviado de tener una excusa para salir del tenso compartimento. Oye, tal vez echemos un vistazo y veamos que está tramando Draco. Ha estado demasiado callado últimamente para mi gusto. Sí, buena idea, estuvo de acuerdo Harry mientras sus dos amigos salían apresuradamente por la puerta. Eso no fue nada propio de Gemma y Eni observó Neville en cuanto se marcharon. Estaba totalmente fuera de lugar, amigo. Sólo estaba preocupada por sus padres, dijo Harry con desdén. Tal vez, pero no hay razón para desquitarse contigo, dijo Ginny con fiereza. El problema es que siento que debería estar haciendo más, confesó Harry. Míranos, vamos a volver a la escuela. Por lo que sabemos, podríamos ser las únicas dos personas en el país capaces de desterrar de mentores, y vamos a estar sentados en algún aula mientras esos monstruos están al acecho. Además, Gemma y Eni tenía razón, soy yo el que tiene que acabar con Voldemort y no voy a hacer nada al respecto. ¡Ay! Harry se estremeció cuando Ginny le golpeó el brazo con fuerza. No estás haciendo nada, idiota, estás entrenando para que cuando lo encuentres puedas ganar. ¿De qué servirá que te apresures a enfrentarte a él y consigas que te maten? Eso nos condenaría a todos los demás, se enfureció. Harry, lo estás haciendo muy bien. En realidad, los dos lo estamos haciendo. Solo tenemos que seguir entrenando con Dumbledore como lo hemos estado haciendo y asegurarnos de exprimir hasta el último trocito de conocimiento de su cabeza. Entonces, y solo entonces, podrás enfrentarte a Voldemort. Sí, supongo que tienes razón, admitió Harry. Por supuesto que sí, tresopló antes de acurrucarse contra él. Gemma y Eni estará mucho más feliz ahora que también tiene una tarea clara. Estoy segura de que se le ocurrirá algo bueno. Yo también prometo ayudar, intervino Luna. Creo que entre los dos tendremos casi todo cubierto. Es muy cierto, asintió Harry sonriéndole cariñosamente a su amigo. Volvieron a sumirse en el silencio, aunque no era tan opresivo como antes. Sin embargo, los pensamientos de Harry estaban confusos y un millón de preguntas recorrían su mente. ¿Dónde atacaría Voldemort a continuación? ¿Sería capaz el ministerio de hacerle frente? Se estaba desmoronando Gemma y Eni. ¿Cuánto tiempo le quedaba a Dumbledore, que tramaba Draco? Con todo, estaba empezando a temer el nuevo semestre. ¿Dónde está? Si se oje Maí eni con frustración. Todos llevaban diez minutos sentados en el aula de pociones, pero el profesor Slugorn aún no había aparecido en su primera clase del nuevo trimestre. Los dos alumnos reunidos empezaban a inquietarse. No recuerdo haberlo visto en el desayuno esta mañana, ¿y tú? Preguntó Harry. No, pero Slugorn a menudo se salta las comidas en el gran comedor. No, señaló Ron. He oído un rumor de que contrata a un elfo udoméstico para que le prepare la comida en privado, sólo para que los demás profesores no vean todas las delicias caras que disfruta. No me extraña que esté tan gordo. Si no fuera por la gracia de Dios, murmuró Gemma y Eni. ¿Crees que se quedó dormido? Sugirió Harry. Es posible, o incluso podría estar enfermo. Quizá debería ir a ver cómo está, dijo Gemma y Eni. Yo también voy, dijo Ron con firmeza. No voy a permitir que andes vagando sola por los pasillos de esta escuela. En realidad, creo que deberías quedarte aquí. No confío en que los Slytherin no hagan algo sin al menos un prefecto de Gryffindor aquí. No estuvo de acuerdo. Harry miró hacia la mesa donde Malfoy y tres de sus compañeros de casa estaban descansando. Dracow se burló de él tan pronto como vio que Harry miraba en su dirección. Iré con ella, se ofreció Harry. Está bien, convino Ron a regañadientes. Me quedaré y vigilaré a Lurón. Gemma y Eni se puso de pie y con voz clara informó al resto de la clase que iba a ver cómo estaba su maestra desaparecida. Oh, gracias a Dios, es la sangre sucia al rescate, gritó Sabini. Ya te he dicho que tengas cuidado con lo que dices, Sabini, gruñó Harry. Un día eso te va a meter en un buen lío. Sabini miró a Harry con condescendencia, pero no hizo ningún otro comentario. Harry y Gemma y Eni salieron del aula y se dirigieron a los aposentos privados del profesor Slugón. Una vez allí, Gemma y Eni llamó varias veces a la puerta sin obtener respuesta. Deberíamos probar la puerta, preguntó con voz preocupada. Creo que será mejor que lo hagamos, dijo Harry. Si no estás cerrada con llave, puedes asomar la cabeza por el borde e intentar llamarlo. Está bien, asintió ella y probó el picaporte de la puerta, que se abrió al instante. Profesor, llamó. Profesor Slugón, ¿está usted ahí? Vamos, será mejor que comprobemos que no le haya pasado nada, decidió Harry y abrió la puerta de par en par. Entró en la habitación profusamente decorada y se detuvo en seco. En el suelo, justo delante de un carruaje ornamentado, estaba el cuerpo de Horace Slugón, tendido. Oh, Dios mío, gritó Gemma y Eni y saltó hacia adelante. Harry se unió a ella y se arrodilló junto al cuerpo tendido, pero estaba claro que el hombre estaba muerto y que lo había estado durante algún tiempo. Su rostro tenía un tono pálido y los ojos se le salían de las órbitas sin poder ver. ¿Qué le pasó? Se preguntó Harry. Un ataque al corazón, tal vez. No estoy segura, pero, mira, hay un vaso roto en el suelo junto a él y una botella de hidromiel abierta sobre la mesa. No creerás que lo hayan envenenado, ¿verdad? Preguntó Gemma y Eni con sospecha. Harry se puso de pie y miró con cuidado la botella abierta. Notó una etiqueta pegada al cuello del hidromiel añejado en barricas de roble y la abrió con un dedo. Decía, para Alves, feliz Navidad de Horace. Harry, debemos alertar a Dumbledore, dijo Gemma y Eni con urgencia, sacando a Harry de sus especulaciones. Sí, enviaré un patronus. Me estoy volviendo bastante bueno enviando mensajes de esa manera, le dijo Harry, antes de sacar su varita y enviar a un ciervo espectral fuera de la habitación. Pasaron varios minutos antes de que Dumbledore entrara apresuradamente en la habitación, con Madame Pomfrey y el profesor Snap pisándole los talones. ¿Qué pasó aquí? Preguntó el director, mirando el cuerpo en estado de shock. El profesor Slugorn no se presentó a su primera lección, así que Harry y yo subimos aquí para ver que lo estaba demorando. ¿Lo encontramos así? Explicó Gemma y Eni. Creemos que podría haber sido envenenado, añadió Harry. Hay un vaso roto en el suelo junto a él y una botella de hidromiel abierta. Es extraño, señor, pero si la etiqueta de la botella es cierta, creo que era un regalo de Navidad para usted. Dumbledore se acercó y recogió con cuidado la botella, examinando la etiqueta con atención. Luego le lanzó a Snap una mirada que Harry consideró significativa. Luego le entregó el hidromiel al ex profesor de pociones, quien olió el contenido con cuidado. Hum, hay un ligero toque de vainilla, lo que posiblemente podría significar veneno de Ashwinde. El aroma del hidromiel probablemente sería suficiente para enmascarar el olor incluso para un experto como Slugorn. Actúa lo suficientemente rápido como para que no hubiera tenido tiempo de ingerir un antídoto, no sin ayuda, de todos modos, dijo Snap. Asesinato. Asesinato aquí mismo en Hogwarts. Es intensable, gritó angustiada la señora Pomfrey. Vamos, vamos, papi, nada está probado todavía. Todo esto es especulación en este momento, le dijo Dumbledore con firmeza. De todos modos, porque el profesor estaría bebiendo de una botella que quería darle como regalo, señor, preguntó Gemmaí en hiperpleja. Horace ya me había regalado un libro bastante interesante sobre transformaciones por Navidad, así que quizá decidió quedarse con esta botella. No sería la primera vez que Horace se deja llevar por su voraz apetito. Después de todo, esta marca de hidromiel es terriblemente cara, explicó Dumbledore. Entonces, ¿cree que esto fue un intento de matar al profesor Slugorn, o fue un intento de atentar contra su vida, señor? Preguntó Harry con fuerza. Esa es una pregunta que deben plantear personas más competentes que tú, Potter, espetó Snap. Te sugiero que vuelvas a clase y dejes esas preocupaciones a tus mayores y superiores. No tiene mucho sentido volver a una clase sin profesor, ¿no? replicó Harry. Además, supongo que los errores querrán hablar conmigo y con Gemmaí en y cuando lleguen aquí. Sí, tienes toda la razón, muchacho. Los funcionarios del Ministerio de Justicia deben ser convocados inmediatamente. Iré a ponerme en contacto con ellos de inmediato. Se vire, quizás podrías acompañarme, dijo Dumbledore, y un momento después salió corriendo por la puerta con Zap a su lado, agarrando la sospechosa botella de hidromiel en su mano. Debería informar a la profesora MC Gonagal, decidió Ponfrey. Ustedes dos quédense aquí y volveré en un momento. Harry y Gemmaí en y se encontraron solos con el hombre muerto. Todo esto es muy extraño, decidió Gemmaí en y, mirando el cadáver con una mezcla de repulsión y curiosidad en su rostro. Sí, ¿y por qué Dumbledore no parecía tan sorprendido por todo esto? Se preguntó Harry. Parecía muy interesado en irse para poder tener una agradable charla privada con Slap. No, ¿crees que sabe más de lo que deja ver? Preguntó ella entrecerrando los ojos con sospecha. No me sorprendería, confirmó. Me temo, mi querida Gemmaí en y, que algo no va bien en Hawits. Los dos guardaron silencio y continuaron contemplando el cuerpo postrado. El personal del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica llegó poco después y los interrogó a ambos. Luego registraron a fondo las habitaciones de Slugorn antes de retirar el cuerpo cubierto del profesor. Si bien parecían bastante profesionales, Harry se quedó con la impresión de que no estaban realmente interesados. Sin duda tenían demasiadas otras muertes que investigar últimamente. Al día siguiente, el profeta informó de la muerte de Slugorn en primera plana y especuló que había sido asesinado por fuerzas leales al señor oscuro en represalia por la negativa del corpulento profesor a unirse a ellos. Toda la escuela quedó conmocionada por el incidente e incluso Draco parecía retraído y tranquilo. Aún así, Harry tenía la sensación de que había algo más en todo el asunto de lo que se veía a simple vista. Él y sus cinco amigos se encontraban en ese momento en el patio del viaducto, bien abrigados contra el crudo clima de enero. Nadie más era tan tonto como para estar afuera en esas gélidas condiciones, lo cual les venía perfecto. Entonces, ¿crees que Voldemort mandó matar a Slugorn solo porque no se unió a él? Ese no parece ser su estilo, dijo Ron mientras se acurrucaban juntos. No, estoy totalmente de acuerdo. Si esto fuera obra de Voldemort, se aseguraría de que todos supieran que él era el responsable. Como advertencia para los demás, decidió Harry. Nadie parece mencionar el hecho de que la botella de hidromiel estaba destinada a ser un regalo para Dumbledore, señaló Gemahí en y con amargura. Es casi como si esa parte se hubiera silenciado. Slug se llevó la botella cuando él y el director se fueron, ¿recuerdas? Me pregunto si la etiqueta del regalo se perdió de alguna manera, dijo Harry con una nota de sarcasmo en su voz. ¿Pero por qué? Si esto fue realmente un atentado contra la vida de Dumbledore, ¿por qué ocultarlo? Exigió saber Neville. Eso es lo que me preocupa. No sé a ti, Gemahí en y, pero tengo la sensación de que Dumbledore no estaba demasiado sorprendido de que esto hubiera sucedido. Tal vez esperaba un ataque, especuló Harry. No parecía demasiado sorprendido, ¿verdad? De todos modos, si él era el objetivo, fue un poco duro para el pobre profesor Slugorn acabar en el lado receptor con vino Gemahí en y. Supongo que debería haberle dado esa botella a Dumbledore para Navidad. Después de todo, observó Ginny con gravedad. ¿Por qué Dumbledore intentaría ocultar el hecho de que alguien estaba tratando de matarlo? Reflexionó Luna. Sabemos que está muy enfermo, así que tal vez quiera morir. ¿Sabes? Por horrible que suene esa idea, podría haber algo de verdad en ella, dijo Gemahí en y pensativa. La maldición que recibió al intentar destruir uno de los horrocruxes es aparentemente terriblemente dolorosa. Podría ser que esté esperando un final más fácil y rápido. Es posible, pero no me convence del todo, discrepó Harry. Dumbledore es un hombre inteligente, y si fuera a organizar su propia muerte, estoy bastante seguro de que lo haría de tal manera que se asegurara de que nadie más saliera herido. Incluso si hubiera recibido el hidromiel y hubiera muerto por beberlo, Slugón probablemente habría sido acusado de asesinato, y no creo que él hubiera querido eso. No, tienes razón, convino Gemahí en y. Entonces, ¿por qué otra razón mantener esto en secreto? Para evitar el pánico, tal vez. Mucha gente cree que él es la única persona lo suficientemente poderosa como para derrotar a Voldemort. Si muriera, mucha gente se asustaría mucho. Tienes razón en eso. Pero eso no me explica por qué mantiene en secreto que él era el verdadero objetivo para todos aquí en Hawits. Si alguien quiere acabar con Dumbledore, debe advertir a los demás, aunque sea para que no acaben en la línea de fuego. Estoy segura de que el viejo Slugón hubiera apreciado una advertencia, dijo Ginny. Quizás esté protegiendo a alguien, sugirió Luna. Quizás sepa quién intentó matarlo y por alguna razón quiera mantenerlo en secreto. Harry y Ron intercambiaron una mirada de sorpresa y ambos hablaron a la vez. Malfoy, ¿en serio? ¿Crees que esto es lo que está intentando ahora que su plan de introducir mortífagos de contrabando en la escuela ha fracasado? Está intentando matar a Dumbledore en su lugar, jadeó Ginny. En realidad, creo que encaja, dijo Gemmaí en y con amargura. Dicen que el veneno es el medio preferido de asesinato de una mujer, pero me imagino a ese pequeño idiota cobarde usándolo. Como miembro de Slytherin, apuesto a que fácilmente podría haber accedido a los aposentos de Slugón con algún pretexto y manipulado el hidromiel. Sería muy propio de Dumbledore tratar de protegerlo para salvarlo de sí mismo, también. Si el director cree que Draco Malfoy alguna vez cambiará sus manchas, está loco. Harry miró a su amigo con tristeza. En otro tiempo, no hace mucho tiempo, Gemmaí en y podría haber estado dispuesta a darle a Draco el beneficio de la duda. Ahora, cualquiera que tuviera la más mínima asociación con los mortífagos estaba marcado en su lista. No es que pudiera culparla en lo más mínimo. Si esto fue obra de Draco, entonces probablemente lo intentará de nuevo, señaló Ron. ¿Qué vamos a hacer? Por muy tentador que sea, no podemos matar a ese pequeño idiota, dijo Ginny. No, tenemos que atraparlo en el acto. A partir de ahora, vigilaremos a Draco Malfoy muy de cerca. Si detectamos la más mínima pista de que está tramando algo malo, lo derribaremos, dijo Harry con seriedad. Los demás se sintieron con la cabeza. Lamentablemente, atrapar al mimado slithering con las manos en la masa probablemente sería una tarea difícil. Por supuesto, este año el día de San Valentín cae en sábado, y el ministro está decidido a que todos los alumnos de esta escuela puedan disfrutar del día sin temor a la interferencia de fuerzas malévolas, explicó Dumbledore a la escuela reunida esa mañana. Por lo tanto, he decidido que nos pondremos en el ambiente de las cosas y haremos un esfuerzo especial este año. Aunque los enanos cantantes que el profesor Locarto organizó hace unos años lamentablemente no volverán a aparecer, se establecerá un sistema postal especial para entregar las tarjetas de San Valentín y habrá una cena suntuosa y baile por la noche, para aquellos de ustedes con una disposición romántica. Se permitirán visitas a Oxmeade durante el día, y el ministerio colocará guardias adicionales en el pueblo para garantizar la seguridad de todos. Será un día espléndido, estoy seguro. Notaste que Malfoy se animó cuando escuchó que habría una visita a Oxmeade, dijo Harry en voz baja mientras el director continuaba con sus anuncios. Sí, de repente parecía interesado. No, concordó Ron, tratando de no ser demasiado obvio en su observación de la mesa de Slytherin. Bueno, si estás saliendo con alguien como Pansy Parkinson, el romance no será exactamente tu máxima prioridad, ¿verdad? Dijo Ginny con una sonrisa. No, pero eso me recuerda. Ginny, ¿serías tan amable de acompañarme al baile de San Valentín este año? Preguntó Harry. Ginny sonrió ampliamente. Por supuesto, Harry, me encantaría acompañarte. ¿Con quién más podría ir? ¿Es tu novia? No, resopló Ron. Lo sé, pero aún así es agradable que te lo pregunten. No, si seó Harry, poniendo los ojos en blanco significativamente en dirección a Gemayeni. Oh, ríndete, Harry. En realidad no espero que Ron haga ningún gesto romántico grandioso. Es demasiado pedir, suspiró Gemayeni. Oh, eh, te lo iba a preguntar. Gemayeni. Solo estaba, eh, esperando el momento adecuado. Ron se echó atrás. Por supuesto que lo eras, Gemayeni sonrió y le dio una palmadita en la cabeza a su novio. Eh, Luna, ¿te gustaría ir conmigo? Le preguntó Neville a la chica rubia, nervioso. Luna era ahora una residente permanente en la mesa de Gryffindor. Luna parpadeó. Bueno, eso estaría muy bien, Neville, pero ¿estás seguro de que no hay otra persona a la que preferirías preguntar? Quiero decir, Hannah y Ernie parecen estar muy nerviosos en este momento. Siempre están discutiendo. Lo sé, y no voy a entrar en detalles, dijo Neville. Además, será divertido ir contigo. Siempre nos lo pasamos genial juntos, ¿no? Ah, sí, sobre todo cuando te quitas los pantalones, exclamó Luna alegremente. Demasiada información, Luna, dijo Ginny haciendo una mueca. Neville no dijo nada. Al parecer, finalmente se había acostumbrado a las costumbres de Luna. Genial, entonces seremos tres parejas. Eso debería hacer que sea más fácil vigilar a Malfoy, dijo Harry con dulzura. Los demás asintieron. Los seis habían estado observando a Dracu con bastante atención desde que Slughorn había sido asesinado el mes anterior. Si bien había algunos lugares a los que no podían seguirlo, como la sala común de Slytherin, cuando estaba fuera de casa trataban de vigilarlo siempre que era posible. La opinión general era que el heredero Malfoy tramaba algo, pero lo que pudiera hacer era un misterio. Después de que terminaron su desayuno y comenzaron a salir del gran comedor, una voz familiar los llamó. Harry, Ginny, me pregunto si podrías concederme un momento de tu tiempo. Harry se giró para ver a Dumbledore sonriéndoles con benevolencia. Todo lo que pudo hacer fue no fruncirle el seño al viejo mago. Durante sus clases privadas, tanto él como Ginny habían estado interrogando cuidadosamente a Dumbledore sobre el asesinato de Slughorn, pero el director había mantenido persistentemente la línea del ministerio de que el profesor de pociones había sido asesinado por los mortífagos por negarse a unirse a ellos. Peor aún, les estaba quedando claro que Dumbledore les estaba ocultando algo. Una vez que sabías que te estaba mintiendo, Harry había notado con pesar sus distracciones y lugares comunes se volvían dolorosamente obvios. La confianza que se había reconstruido entre ellos se estaba erosionando rápidamente. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? ¿Se trata de nuestra próxima sesión de entrenamiento? Preguntó Harry con indiferencia. No, en realidad era en relación con mi anuncio sobre la próxima visita a Oxmeade, explicó Dumbledore. ¿Sería correcto suponer que usted acompañará a la señorita Weasley hasta aquí? Sí, lo haré, convino Harry. Excelente. Verá, el ministro ha estado en contacto conmigo y está muy interesado en que el día transcurra sin problemas. Considera que si el ministerio puede demostrar que tales eventos pueden llevarse a cabo sin interferencias de Voldemort, contribuirá en gran medida a inculcar un sentido de normalidad entre la población. Con ese fin, está organizando un nivel de seguridad sin precedentes que se montará alrededor del pueblo. Ya veo, dijo Harry, asintiendo con la cabeza indicando que comprendía. Sin embargo, Rufus sigue preocupado por los dementores desaparecidos, continuó Dumbledore. Hasta donde sabemos, ustedes dos son las únicas personas en el mundo capaces de destruir a un dimente, y el ministro estaba muy interesado en que ustedes dos estuvieran en Oxmeade ese día, por si acaso las criaturas aparecieran. Estoy seguro de que eso no representará un problema, ¿verdad? No, señor, confirmó Harry. Aunque eso significaría que tendríamos que estar en el pueblo todo el día. Supongo que no habrá problema si mis amigos o yo regresamos un poco tarde. No hay problema, confirmó Dumbledore con alegría. Yo personalmente les escribiré a usted y a sus amigos un pase que les permitirá regresar después del horario de visita normal y hablaré con el señor Filch para asegurarme de que no haya malentendidos. Genial, ciertamente no me voy a quejar por pasar más tiempo en Oxmeade, dijo Ginny con una brillante sonrisa. Dudé bastante que lo hicieras, dijo Dumbledore. Ahora, será mejor que te vayas a tus clases antes de que te meta en problemas con tus profesores. En realidad, señor, ahora tengo pociones y creo que es su turno de cubrir el tema, señaló Ginny. Desde la prematura muerte de Slugón, las lecciones de pociones se habían repartido entre Dumbledore, Sprout y Snap de forma rotativa hasta que se pudiera encontrar un nuevo profesor. Dios mío, tienes toda la razón, señorita Weasley. Bueno, será mejor que te vayas o me veré obligado a castigarte por llegar tarde por estar de pie hablando conmigo. Francamente, mi querida jovencita, sería una paradoja con la que ni siquiera yo podría lidiar. Harry y Ginny se giraron y salieron apresuradamente del pasillo. Está perdiendo el control, hebra. Susurró Ginny mientras se marchaban. Sí, creo que esa maldición está empezando a afectarle el cerebro, convino Harry preocupado. Estoy empezando a preguntarme cuánto tiempo le queda. El sábado llegó rápidamente y Harry se encontró de pie junto a la puerta principal de la escuela con Ginny a su lado. Casi todos sus compañeros estaban alineados detrás de él, esperando que Fitch abriera la puerta y los dejara pasar. ¿Se está tomando su tiempo? No, se quejó Ron desde cerca. Creo que se enojó porque le dijeron que se permitiría el paso a todo el mundo sin controles, explicó Harry. Creo que llegar tarde es su forma mezquina de venganza. Patético, se quejó Gemma y Annie. Pasaron otros cinco minutos antes de que el osco sudode apareciera arrastrando los pies y el hombre hiciera un gran esfuerzo para encontrar la llave correcta para la puerta. Por fin, murmuró Ginny mientras la puerta se abría. Espera un momento, gritó una voz. ¿Por qué Potter y sus amigos pueden ir primero? Supongo que el chico de oro de Gryffindor recibe un trato especial, como siempre. Aprieta el cuello. Malfoy le gritó Ron al chico rubio, que se había abierto paso hasta el frente, sin duda para causar problemas. Harry y Ginny van primero por una razón. Ah, sí, ¿y qué razón podría haber sido esa? Se burló Draco, quizás para mostrarle a la gente de Oxmeade como es un cretino engreído. No, Malfoy. Para brindar protección, gritó Gemma y Annie enojada. ¿Protección? Se rió Draco. ¿De qué podré protegerme cabeza cicatrada? ¿Qué tal los dementores? Te diré algo, Malfoy. Cuando aprendas a destruir a uno de ellos, estaremos felices de hacernos a un lado y dejarte ir primero, replicó ella. En realidad, estoy feliz de dejarlo ir delante de mí, confirmó Harry. Después de todo, lo que pasa con los dementores es que no son demasiado exigentes con el lado del que se supone que debe estar una persona. Estarían tan felices de chupar el alma de un mortífago como de un ore, por ejemplo. Así que, por supuesto, Draco, después de ti. Draco avanzó con paso decidido, como si tuviera miedo de esas criaturas, dijo con desdén. Vamos, Pansy, esta escoria obviamente se ha dado cuenta finalmente de su posición en la vida, detrás de nosotros, lo sangre pura. Parkinson se apresuró a avanzar y tomó el brazo de Draco, mientras lanzaba una mirada fulminante en dirección a Harry. Curiosamente, Crabbe no estaba con él, hecho que se explicó unos momentos después cuando Harry lo vio entre la multitud de estudiantes con miles en pulstrode del brazo. Francamente, nunca había visto una pareja menos atractiva en su vida. Dejaron que Draco se adelantara antes de seguirlo. Entonces, supongo que eso responde a la pregunta de si Voldemort está planeando un ataque a la aldea hoy. No hay forma de que Malfoy se hubiera ido de esa manera si algo iba a pasar, señaló Ginny. Supongo que Voldemort tiene otros planes hoy, combino Harry con Amargura. No me sorprendería que se produjera otro ataque a alguna aldea Magel mientras el ministerio concentra todas sus fuerzas aquí. Tendría sentido, admitió Ron. Ataca siempre donde tus enemigos son más débiles. Sí, no importa que un grupo de simples Magels mueran, siempre y cuando el truco publicitario del ministerio salga sin problemas, dijo Gemahí en y con amargura. Ese es el problema con el ministro Scringier. Siempre está demasiado preocupado por los aspectos políticos de las cosas, en lugar de hacerlo correcto, comentó Luna. Sí, y lo peor es que es un millón de veces mejor que Faj, concordó Harry. No importa eso ahora, disfrutemos el día, dijo Ginny con firmeza. ¿Quién seguirá a Draco primero? Supongo que Luna y yo tomaremos el primer turno, se ofreció Neville. Sí, tiende a ignorarnos. Apuesto a que ni siquiera notará que estamos allí, sonrió Luna. Gracias, chicos. Supongo que eso significa que son libres de acompañarme por el pueblo y colmarme de regalos de San Valentín, dijo Ginny, sonriéndole a Harry. Oh, qué chiflado, se quejó Harry, pero en realidad ya había planeado ir un poco más allá hoy. Después de todo, Ginny se lo merecía. El grupo siguió casualmente a Draco y su séquito reducido hasta el pueblo, donde Luna y Neville se separaron y continuaron siguiéndolo. El resto se dispuso a disfrutar del día, lo que hicieron en gran medida. A juzgar por el comportamiento informal de Malfoy, todos se sentían relativamente confiados de que el día transcurriría pacíficamente y estaban decididos a disfrutar del breve momento de calma antes de que los encontraran más problemas. Además, la seguridad alrededor del pueblo era extremadamente estricta, con errores y patrullas del Ministerio de Seguridad con una presencia muy visible. Trajo un efecto secundario muy bienvenido cuando se tropezaron con una cara familiar. ¿Qué tal, Harry? Gritó Tonks en cuanto lo vio. ¿Cómo estás? Ah, Mally me dijo que tú y Ginny se habían juntado. Buena elección, amigo. Te está tratando bien, Ginny. Sí, se está portando como un caballero. Me llevará meses comerme todo este chocolate que me compró en Honeydukes, anunció Ginny felizmente, mostrándole a la niña mayor su abultada bolsa de golosinas. Buena idea, Harry. El camino al corazón de cualquier chica normalmente es a través del chocolate. Avísame si necesitas ayuda para comer algo de eso, Ginny, se rió Tonks. Pareces mucho más feliz que la última vez que te vi, observó Harry. ¿Hay alguna razón para eso? Eh, bueno. Puede que cierto ex profesor de Hogwarts haya sacado la cabeza de su trasero y me haya invitado a salir, dijo Tonks con aire de suficiencia. Está saliendo con Lockhart. Felicidades, sonrió Harry. ¿Idiota? Respondió ella. En realidad, no tendrás nada que ver con el repentino cambio de actitud de Remus, ¿verdad? No quiso decir que lo provocó exactamente, excepto que alguien había logrado hacerle entrar en razón. Podría haberle escrito para señalarle lo idiota que era, dijo Harry con desdén. Después de todo, si de repente pude desarrollar el sentido común suficiente para invitar a Ginny a salir, era justo que él también comenzara a usar un poco de la vieja materia gris. No. Harry Potter, te besaría muchísimo si no quisiera molestar a la encantadora señorita Weasley, exclamó Tonks. No te preocupes, Tonks. Me encargaré de los besos por ti más tarde. No me había dado cuenta de que había estado haciendo de casamentero, pero debo decir que lo apruebo de todo corazón, se rió Ginny. Buena chica. De todos modos, será mejor que intente parecer ocupada. Mi jefe me está dando una paliza desde allá. Que tengáis un buen día. No os preocupéis, lo haremos, confirmaron ambos y se marcharon felices, tomados de la mano. Al final, no pudieron convencer a Problem de tomarse el día libre. Los seis se habían reunido para almorzar en las tres escoubes. Draco y Pansy también habían llegado, ocupando una mesa en una esquina y actuando de forma sospechosa, en opinión de Harry. Él y Ginny se sentaron frente a los dos Slytherin para poder verlos con claridad. Es extraño pensar que este lugar era un caos hace apenas unos meses, observó Gemma y Annie mientras todos se sentaban. La pobre Katie fue atacada justo al lado del bar. Sí, es raro que todo parezca tan normal. No, concordó Ron. Todo es como debe ser. Somos nosotros los que hemos cambiado, dijo Luna con tristeza. Por un momento, Gemma y Annie miró a su amiga con una expresión vacía en su rostro, antes de cerrar los ojos y suspirar. Creo que tienes razón, Luna. Casi me siento una persona distinta a la que era a principios de año. Sí, yo también me siento así, asintió Harry, aunque dudaba que sus amigos creyeran exactamente cuán cierto era eso. Oh, ten cuidado. El hurón se mueve, siseó Ginny, deliberadamente sin mirar en dirección al chico de Slytherin. Se dirige a la trastienda. Esa es un área exclusiva para el personal, señaló Harry frunciendo el seño. Y aparentemente Pansy está asumiendo el papel de vigilante, añadió Ginny. Iré a distraerla mientras ustedes dos averiguan qué está haciendo Draco, anunció Luna, poniéndose de pie a propósito. ¿Quieres que vaya contigo? Preguntó Neville. No, confía en mí. Yo sola podré confundir y distraer a Pansy más fácilmente. Tú solo vigílame desde lejos, le dijo Luna con una sonrisa cariñosa. Tan pronto como la chica de Ravenclaw comenzó a saltar en dirección a Pansy, Harry y Ginny sacaron sus varitas y, escondiéndolas debajo de la mesa, lanzaron hechizos desilusionadores sobre sí mismos. Luego se apresuraron hacia la puerta por la que Draco había desaparecido. ¿De qué estás hablando, zorra tonta? La voz áspera de Pansy llegó hasta ellos, alertándolos de que Luna había logrado su objetivo de distraer a Parkinson. Con la atención del vigía en otra parte, Harry abrió la puerta para que ambos pudieran entrar. Harry vio inmediatamente a Draco, que caminaba de un lado a otro con nerviosismo. Afortunadamente, no parecía haber notado que la puerta se abría ligeramente y no se dio cuenta de que ya no estaba solo. Harry sintió que Ginny lo empujaba hacia la esquina de la habitación donde se apilaban varias cajas. Se agacharon detrás de una de las grandes cajas y esperaron. Unos minutos después, la puerta se abrió y Madame Rosmerta entró y, para sorpresa de Harry, caminó directamente hacia Draco y se quedó frente a él pasivamente. La cagaste, mujer estúpida. Le espetó Draco. El maldito slugón acabó bebiendo el hidromiel, no Dumbledore. Simplemente hice lo que me dijeron, dijo Rosmerta con una voz extrañamente sin emoción. Bueno, esta vez tendrás que hacerlo mejor, espetó Draco antes de meter la mano en su túnica y sacar un pequeño paquete que le entregó al dueño del bar. Quiero que se lo des a alguien para que lo lleve al castillo. Dile que es un regalo para Dumbledore y que te gustaría que te lo entregaran. Asegúrate de que quienquiera que sea sepa que no debe abrir el paquete. Haré lo que me digas, dijo Rosmerta con voz apagada. Era todo lo que Harry necesitaba oír. Aturdimiento, gritó Harry y Rosmerta se desplomó en el suelo. Draco levantó la vista alarmado, pero un segundo después él también se desplomó, derribado por el aturdidor de Ginny. Maldita sea, ¿por qué Rosmerta estaba ayudando a ese bastardo? Preguntó Ginny indignada. Creo que está bajo los efectos de la maldición Imperius, señaló Harry. ¿No escuchaste cómo hablaba tan distraída? Buen Gadred, nunca pensé que Draco tendría las agallas para usar un hechizo imperdonable. Exclamó Ginny. ¿Qué hacemos ahora? Creo que necesitamos un ore confiable en quien podamos confiar el doble de rápido, dijo Harry con firmeza. Afortunadamente, resulta que hay uno cerca. El patronos de siervo de Harry salió disparado de la punta de su varita y desapareció a través de la pared. Él y Ginny se sentaron en una de las cajas grandes y esperaron a que llegara la ayuda. Capítulo 17. Harry se sorprendió de que la caballería tardara casi cuarenta minutos en llegar. Él y sus amigos estaban descansando en una mesa cerca de la entrada principal de las tres escouves cuando la puerta se abrió de golpe y entró un furioso severe snap. Echó una mirada a Harry y se burló. Potter, si hay problemas, supongo que tú serías el centro de ellos. ¿Qué ha estado pasando aquí? Los errores han arrestado a Draco Malfoy, dijo Gemma Ian y con voz fría. ¿Qué? ¿Qué tontería es esta? Pronto acabaré con esta farsa. Gritó Snap furioso, mirando alrededor del pub hasta que vio el rostro familiar de Tonks. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, Alves Dumbledore también entró por la puerta principal. He oído bien, empezó Dumbledore. ¿Alguien dijo que habían arrestado al joven Draco? Sí, Alves, es correcto, confirmó Tonks, acercándose a ellos. Estoy seguro de que, sea lo que sea lo que haya hecho el muchacho, no requiere la intervención de los errores. Como su director, creo que debo ser responsable de cualquier asunto disciplinario. ¿Quizás podría dejarme manejar la situación? Preguntó Dumbledore amablemente. Esta vez no, respondió Tonks con firmeza. Han pillado a Malfoy lanzando una maldición imperdonable. Puso a Madame Rosmerta bajo la maldición Imperius y estaba intentando obligarla a obligar a un alumno a entregar un objeto maldito extremadamente peligroso a la escuela. El objeto estaba dirigido a ti, por cierto. Igual que aquella botella de hidromiel envenenada, añadió Gemahí en y amablemente. Sí, encontramos botellas similares en los almacenes de Rosmerta y Draco admitió que le hizo entregar la botella a Slughorn, continuó Tonks. El chico es un asesino. ¿Qué quieres decir con eso de que lo admitiste? Preguntó Snap. ¿Has intimidado al pobre muchacho para que confiese algo? No, usamos Veritaserun. Puede que sea menor de edad, pero el ministro ha emitido una orden permanente que nos permite usarlo siempre que nos encontremos con alguien con una marca tenebrosa. Adivina qué encontramos en el brazo izquierdo del pequeño y querido Draco. Tonks sonrió. Seguramente tiene que haber algún malentendido, comenzó Dumbledore. No, no hay malentendidos. La pobre Rosmerta se encuentra actualmente en San Mango recibiendo tratamiento tras su terrible experiencia y está insultando a Malfoy con todos los nombres posibles. La varita de Draco muestra claramente que fue el quien lanzó la maldición imperiosa y lo ha admitido bajo el Veritaserun. El propio ministro ha sido informado del arresto y ha confirmado que la edad de Draco no es un obstáculo para que reciba un juicio completo. En resumen, Alves, el chico está en una situación muy, muy complicada, le dijo Tonks, con evidente alegría en su voz. ¿Siempre la tuviste tomada con Draco? No, la acusó Snap. ¿Sólo por quién es su madre? ¿Odias tanto a los Black que incriminarías al pobre joven de esta manera? No le tendieron una trampa. Tanto Ginny como yo lo escuchamos dando órdenes a Rosmerta, y ambos estamos preparados para comparecer ante el tribunal y confirmarlo, interrumpió Harry. Una conspiración. ¿Siempre has estado celoso de Draco? ¿No es así, Potter? No le sorprendería que hubieras ideado todo este plan con esta excusa degenerada de ore. Si crees que yo, detente, se vides, dijo Dumbledore, colocando una mano sobre el brazo del hombre para contenerlo. Temo que el joven Draco, en su desesperación, haya ido demasiado lejos. Snap se puso rígido, pero no dijo nada. ¿Estás bien, amigo mío? Le preguntó Dumbledore en voz baja. Sí, estoy bien, espetó Snap. Harry observó el intercambio con desconfianza. Dumbledore no había mostrado ninguna sorpresa por el hecho de que el objeto maldito estuviera dirigido a él, o que se hubiera descubierto que Draco tenía una marca tenebrosa. Era toda la confirmación que necesitaba. Señor, creo que usted y yo deberíamos tener una pequeña charla, le dijo Harry al anciano mago. Creo que hay algunas cuestiones de confianza que debemos discutir. ¿Por qué Tut? Comenzó Snap. Pero una sola mirada de Dumbledore lo silenció. Sí, Harry, supongo que necesitamos tener una pequeña charla. Tal vez, en ausencia de Rosmerta, no se oponga a que usemos una de las habitaciones privadas de arriba. No tardaré mucho, les dijo Harry a sus amigos mientras se levantaba. Todos se sintieron y lanzaron miradas sombrías a Dumbledore y Snap. Se vires, quizás podría pedirte que vigiles la puerta mientras hablamos, solo para asegurarme de que no haya fisgones cerca, preguntó Dumbledore. Snap parecía como si le hubieran dado una bofetada, pero aún así asintió con la cabeza. Harry y Dumbledore subieron las escaleras y consiguieron una pequeña habitación. El director lanzó una serie de hechizos elaborados para garantizar su privacidad. En cuanto terminó, se volvió hacia Harry. ¿Sabías que Draco había intentado matarte desde el comienzo del curso o no? Dijo Harry antes de que los magos mayores tuvieran la oportunidad de hablar. Slap te lo advirtió. El profesor Slap realmente me advirtió del peligro, y entre nosotros hemos estado vigilando de cerca a Draco. Dile eso a Horace Slugorn, resopló Harry. ¿Entonces de qué se trataba todo esto? ¿Estabas tan decidido a salvar el alma de Malfoy que ibas a dejar que siguiera intentando asesinarte, Sintonizón? ¿No pensaste que ese pequeño imbécil incompetente podría terminar lastimando a otras personas por error? ¿Valió la pena? Slugorn está muerto. Rosmerta fue sometida a un imperdonable y probablemente cargará con la culpa de lo que hizo bajo sus efectos por el resto de su vida y por qué. Draco terminó siendo atrapado. No es tan sencillo. Harry, dijo Dumbledore solemnemente, no, nunca lo es verdad. ¿No creías que necesitabas saber que alguien estaba intentando matarte? ¿Qué sucede a mí, a todos, si mueres antes de que termine mi entrenamiento? ¿No te quejaste tú mismo de que no estabas seguro de tener suficiente tiempo para enseñarme todo lo que necesitabas saber para derrotar a Voldemort? Dejar que un mortífago marcado, incluso uno tan incompetente como Draco, ande por ahí repartiendo objetos malditos no es una buena idea. No, Harry, ¿yo de verdad crees que Draco lo vale? El chico es un imbécil cobarde e intolerante. Es hijo de su padre en todos los sentidos y estaría encantado de ver a todos los muggles y nacidos de muggles encadenados, si pudiera. Como dije, no es tan sencillo, dijo Dumbledore con firmeza. No lo protegí solo por su propio bien. ¿Para quién entonces? Preguntó Harry. Por mi parte, por ejemplo, respondió Dumbledore con gravedad. Harry, esta maldición empeora cada día. El dolor se hace más insoportable a medida que pasa el tiempo y no creo que me quede mucho tiempo en este mundo. ¿De verdad me culpas por buscar una solución rápida e indolora para ayudarme a morir, sobre todo cuando también salvaguardaría la vida de Draco? El señor oscuro no tolera el fracaso. Oh, no le vengas con eso, espetó Harry. Ambos sabemos que Voldemort nunca quiso que Draco sobreviviera a esta tarea. Lo están preparando para que no castigue a su padre. En el momento en que Draco entró en esta escuela, con una marca en el brazo, deberían haberlo arrestado, aunque solo fuera por su propia seguridad. Además, hay mil formas indoloras en las que podrías haber terminado con todo sin depender de Malfoy para que te matara. El viejo mago miró a Harry por un momento. Seville se vio obligado a hacer un juramento inquebrantable para ayudar a Draco, dijo sin rodeos. Harry miró al anciano en estado de shock. ¿Por qué slaparía algo tan estúpido? A menos que no tuviera otra opción. Por supuesto. Bien, hasta ahora eso justifica tus acciones más que cualquier otra cosa que haya escuchado. Entiendo que estás desesperado por proteger a tu espía en las filas de los mortífagos. Pero, maldita sea, señor, ¿no podrías haber vigilado más de cerca a Malfoy? Puede que Lugorn fuera un niño travieso. Pero no merecía morir agarrándose el estómago en agonía mientras ese veneno pudría sus entrañas. No, tienes toda la razón, Harry, y ese es mi mayor pesar por todo este asunto. Sabíamos que Rosmerta estaba bajo la maldición Imperius, pero eso no debería tener efectos duraderos en ella. Desafortunadamente, hay otros factores en juego aquí, y secretos tan poderosos que tuvimos que arriesgar vidas inocentes para que pudieran ser protegidas y permitir que nuestros planes se cumplieran, explicó Dumbledore. Más secretos, se burló Harry. Sí, Harry, pero no soy el único que guarda secretos, ¿verdad? Creo que a estas alturas está claro que esa pequeña astilla del alma de Tom Riddle hizo algo más que volverte un poco cínico, ¿no crees? Has estado mostrando fragmentos de conocimiento que sólo el señor oscuro habría sabido durante meses, acusó Dumbledore. Y que, sí, lo admito, me han estado llegando fragmentos de información al azar, pero no es como si de repente me hubiera transformado en Voldemort. Maldita sea, ¿de verdad crees que Ginny me daría la hora si comenzara a actuar como él? ¿Y ella conocería las señales mejor que la mayoría? No. De hecho, y por eso no interferí en esa pequeña charla que tuvieron ustedes dos en Navidad, señaló el anciano. Sabía que la señorita Weasley no tendría nada que ver con alguien remotamente parecido a Riddle, y eso fue un enorme consuelo para mí. En realidad, el simple hecho de que obviamente estés tan enamorado de la chica me convenció de que tú también no te estabas volviendo oscuro. Teniendo en cuenta la forma en que tú y tus amigos acabaron con esos mortífagos cuando Xmeade fue atacada, o la forma en que esos ataques a la señorita Bell fueron detenidos, no te sorprendas tanto, sé lo que hiciste. Me estaba empezando a preocupar mucho, te lo aseguro. A veces, las acciones duras tienen una motivación suficiente como para justificarlas, replicó Harry. ¿Crees que mis amigos o yo íbamos a dejar que esos metoons de Slytherin le dieran otra oportunidad a Katie? Gemayeni todavía está traumatizada por lo que vio que esos mortífagos le hicieron a una mujer cuando atacaron Xmeade, y no íbamos a dejar que nadie le hiciera lo mismo a nuestra amiga. Además, no es como si los hubiésemos matado. Tal vez de esta manera lleven una vida mejor. En estas circunstancias, no puedo criticar su forma de manejar el asunto. El señor Erkwer, en particular, se ha vuelto mucho menos agresivo desde el incidente y, debo decirlo, tiene un carácter mucho más agradable. Pero, aún así, tenía mis dudas y por eso no le conté mis secretos. Ya me estás enseñando a aprovechar un suministro casi infinito de energía mágica, señaló Harry. ¿De verdad no podías haberme confiado esto? Dumbledore se giró y miró a Harry directamente a los ojos. Ahora siento que no tengo otra opción, combino. Dime, Harry, ¿conoces la historia de los hermanos Peverell y las reliquias de la muerte? Por un breve instante, Harry estuvo a punto de decir que nunca había oído hablar de ellos, pero un recuerdo lejano lo invadió. Recordó que había descartado todo el asunto como una tontería, pero, por otro lado, si la varita existía. Sí, señor, estoy al tanto de la historia, confirmó Harry brevemente. Me intriga saber cuál fue la opinión de Tom sobre el cuento, preguntó Dumbledore con curiosidad. Él, en realidad no creía nada de eso, explicó Harry de mala gana. Creía que podría haber algo de verdad en la historia sobre la varita de Saúco, y tal vez incluso en la capa de invisibilidad, pero la piedra de la resurrección no le interesaba y no creía que los objetos estuvieran relacionados de ninguna manera. Ah, es muy reconfortante saberlo, asintió Dumbledore. Dime, hijo, ¿por casualidad trajiste esa hermosa capa de tu padre hoy? Sí, lo he hecho, comenzó Harry, pero su voz se apagó. Se quedó mirando a Dumbledore en estado de shock. Sí, Harry, ¿te puedes creer que las tres reliquias de la muerte están ahora mismo en esta misma habitación? La capa, por supuesto, la tienes en tu poder, la piedra está oculta dentro de este anillo que llevo, y la varita, bueno, es mía desde que se la gané a Gellert Grindelwald en los años cuarenta. Todas están aquí, pero, ¿qué significa esto? Preguntó Harry. Recuerdo que Riddle se burlaba de las leyendas sobre lo que sucedería si las reliquias se reunieran. ¿Qué sucederá ahora? Para ser sincero, no tengo idea de lo que sucedería. Sin embargo, no es tan simple como tirar los tres objetos a una pila, explicó Dumbledore. Creo que las reliquias tienen que reconocer a su dueño para ser efectivas, de manera muy similar a como cualquier varita normal elige al mago que la poseerá. Yo poseí esa capa de tu padre durante muchos años, pero nunca me funcionó correctamente. Mis intentos de usar la piedra también han fallado miserablemente. Sólo la varita me ha funcionado, e incluso ahora me pregunto si realmente estoy utilizando todo su potencial. Entonces, todo esto era para mantener las reliquias fuera de las manos de Voldemort. Preguntó Harry. Bueno, la varita, para ser más específico. Sin embargo, si hay algo de verdad en las leyendas, debemos asegurarnos de que nunca obtenga los otros objetos también. Entonces, ¿puedes adivinar qué pasará si las reliquias son unidas por la persona adecuada? Tengo entendido que las capacidades de los tres objetos se multiplicarían enormemente. La varita de Saúco se convertiría en una varita realmente temible y la capa haría que su dueño fuera completamente indetectable. Sin embargo, sospecho, y esto es sólo una suposición, que el poder combinado de las reliquias tendría un beneficio mucho mayor. Creo que harían inmortal a su dueño. ¿Estás bromeando? Jadeó Harry. Durante todo este tiempo, Voldemort ha estado buscando un medio para volverse inmortal, hasta el punto de desgarrar su propia alma para lograrlo, y todo lo que tuvo que hacer fue emprender una gloriosa búsqueda del tesoro. Oh, eso es muy gracioso. Me alegra que te parezca divertido. Harry. Personalmente, estoy demasiado preocupado por las posibles consecuencias si las reliquias caen en las manos equivocadas como para divertirme especialmente. Ahora, tal vez, entiendas el elaborado plan que he estado tramando para asegurar que después de mi muerte Voldemort no obtenga la propiedad de la varita de Saúco, o, si lo hace, no podrá manejarla en todo su potencial. Sabía muy bien que Draco nunca tendría el estómago para matarme cara a cara, y tenía la intención de organizar una confrontación directa entre los dos. Sevires tendría entonces la oportunidad de intervenir en el último minuto, otorgándome una liberación misericordiosa de mi dolor y asegurando que el Señor Oscuro no tuviera la propiedad de mi varita. ¿Y si Voldemort mata a Snap? Preguntó Harry. Si sospecha que la varita no es todo lo que podría ser, no tardará mucho en descubrir. Tenía la esperanza de que, a estas alturas, ya te hubieras ocupado del problema, dijo Dumbledore con una sonrisa. Nuestro objetivo era simplemente controlar el momento y el lugar de mi muerte y asegurarnos de que Voldemort no tuviera acceso inmediato a la varita. En última instancia, todo dependerá de ti. Sólo estaba tratando de darte las mejores probabilidades que podía. Harry asintió pensativamente. Si tomaras mi capa y reunieras a las reliquias ahora mismo, eso evitaría la maldición y te otorgaría la inmortalidad. Preguntó. No, Harry. Como ya te he explicado, no creo que las reliquias me reconozcan como su amo. Además, la idea de vivir eternamente me resulta aborrecible. Por mi parte, estoy deseando descubrir que es exactamente lo que me espera en la próxima gran aventura. Ya veo, asintió Harry. Así que nuestra prioridad, ahora que Draco está fuera de escena, es asegurarnos de que Voldemort no ponga sus manos en la varita de Saúco. ¿Qué podría ser exactamente si lo hiciera? Dumbledore sacó su varita y la miró solemnemente. Me da miedo pensarlo. Harry respondió con gravedad. Hay momentos en que me he quedado atónito por el poder de esta varita, pero me complace decir que nunca la he utilizado para causar destrucción. Voldemort no dudaría en desatar su poder sobre un mundo desprevenido. Ya veo, dijo Harry con ligereza. En ese caso, creo que será mejor que espellarnos. Dumbledore se giró justo a tiempo para ver la varita caer en la mano extendida de Harry. Harry acarició la madera clara con el pulgar y sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo al percibir el poder mágico puro de la varita. Sabía con certeza que la varita lo había elegido a él como su nuevo dueño y, combinándolo con el poder mágico ambiental que había aprendido a aprovechar. No había nada que no pudiera lograr. Harry levantó la vista y vio que el director lo miraba fijamente, con el miedo evidente en su rostro. Todo lo que pudo hacer fue contener la risa. Con un movimiento casual de muñeca, le arrojó la varita a Dumbledore, quien la atrapó torpemente. Yo tampoco quiero ser inmortal, le dijo al sorprendido anciano mago. Pero no pierda esa varita, señor. Puede que la necesite la próxima vez que me encuentre con Voldemort. Con un movimiento de su varita, Harry disipó con naturalidad todas las protecciones que había puesto Dumbledore y salió por la puerta. Ignoró a Slap, que lo acechaba con el ceño fruncido, y fue en busca de la chica que amaba y de sus maravillosos amigos. Harry se paró en la colina estéril y miró hacia abajo a los restos humeantes de la aldea. Entonces, Voldemort tenía algo planeado para el día de San Valentín, señaló sombríamente. Me temo que sí, Harry, confirmó Dumbledore con tristeza. Temíamos que pudiera aprovecharla oportunidad que se le presentaba, y lo hizo. ¿Cuántas personas murieron? Preguntó Ginny con voz temblorosa. Todavía están desenterrando los cuerpos, pero hasta ahora las autoridades Muggles dicen que casi 150 personas perdieron la vida. Están culpando a un incendio en una pequeña fábrica que almacenaba ilegalmente sustancias químicas peligrosas, pero no estoy seguro de que esa historia se sostenga por mucho tiempo. ¿Qué pasó exactamente aquí? Preguntó Harry, mirando las casas destrozadas y los edificios aún en llamas. De alguna manera, Voldemort ha sido capaz de introducir de contrabando al menos un par de gigantes en el país. Los liberó en una ola de violencia y los pobres Muggles quedaron indefensos ante ellos. El lugar exacto en el que logró esconder a estos individuos es un misterio para el ministerio. De todos modos, una vez que los gigantes se abrieron paso a través de esta desafortunada aldea, los mortífagos irrumpieron y mataron a todos los que pudieron encontrar. Sin embargo, no se demoraron y se fueron mucho antes de que el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica pudiera responder. ¿Podemos acercarnos más? Preguntó Ginny casi contra su voluntad. Ginny, no creo, comenzó Dumbledore. Señor, creo que tenemos que ver. Necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos, interrumpió Harry. Con el ceño fruncido, Dumbledore asintió y comenzaron a caminar por la pendiente cubierta de hierba hacia la aldea en ruinas. Todos vestían ropa Muggle para no llamar la atención. Pronto llegaron a una puerta tradicional de cinco barrotes y la empujaron para abrirla, encontrándose en un callejón sin acera. Afortunadamente, todo el tráfico que entraba en el pueblo estaba cortado, por lo que pudieron caminar por el medio de la calle sin temor a ser atropellados. Más adelante, pudieron ver varias columnas de humo que se elevaban lentamente en el aire. Al poco rato, se encontraron con un cartel que les daba la bienvenida a Williton y les pedía que condujeran con cuidado. Curiosamente, las casas de las afueras del pueblo parecían estar completamente intactas, pero apenas cien metros más adelante en la carretera había un bungalow con el techo destrozado en el centro. Desde ese punto, no parecía haber un solo edificio que no hubiera sufrido algún daño, la mayoría lo suficiente como para que nunca más fueran habitables. ¿Cuánta gente vivía aquí? Preguntó Ginny. Casi dos mil quinientos. Es una suerte que se tratara de un ataque relámpago, de lo contrario me temo que el número de muertos habría sido mucho mayor, respondió Dumbledore. Harry caminó en silencio entre la destrucción, con el corazón lleno de rabia y furia. En una ocasión, un bombero les gritó a los tres y comenzó a caminar hacia ellos, sin duda para decirles que se fueran, pero una llamada urgente desde algún lugar cercano desvió su atención y se apresuró a irse. Tal vez habían encontrado a otro sobreviviente, enterrado entre los escombros de una casa en algún lugar. Pronto llegaron al centro del pueblo, que era un hervidero de actividad en comparación con el resto del lugar. Las labores de rescate parecían centrarse en un aparcamiento situado junto a lo que aparentemente eran las oficinas del ayuntamiento local, pero que ahora no había nada más que un montón de ladrillos derrumbados y cristales rotos. Un jadeo de Ginny los detuvo. Habían levantado una gran carpa rectangular sobre el césped cercano y los paramédicos con chaquetas florecentes brillantes entraban y salían a toda prisa de ella. Al principio, Harry pensó que debía estar siendo utilizada como centro de mando, hasta que por casualidad vio dentro de la carpa las hileras de bolsas de plástico oscuras ordenadamente en el suelo. Con una sensación de malestar en la boca del estómago, se dio cuenta de que eran bolsas para cadáveres. —¡Ay tantos! —susurró Ginny. Harry no dijo nada, pero sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de que algunas de las bolsas eran mucho más pequeñas que otras. Algunas apenas eran lo suficientemente grandes para contener a un bebé. —Ya he visto suficiente, señor —dijo con firmeza. Tomó la mano de Ginny y la arrastró hacia atrás, por donde habían venido. No miró hacia atrás para ver si Dumbledore lo seguía. No se detuvieron hasta que llegaron a la puerta de metal que había al final de la calle. Con el estómago revuelto, Harry se agarró a la fría barra de metal de la puerta y respiró profundamente. Ginny se abrió paso entre sus brazos y hundió la cabeza en su hombro. —¿Están bien los dos? —preguntó Dumbledore mientras se acercaba por detrás de ellos. —No, realmente no creo que lo seamos —respondió Harry. Ese lugar se parecía mucho a Ather y ese Tecacole Tsoyosoyini. De todos modos, no estamos tan lejos de casa. —No, quizás a ochenta kilómetros en línea recta —admitió Dumbledore. —Lamentablemente, ya he visto cosas así antes. Este tipo de cosas sucedieron varias veces la primera vez que Voldemort llegó al poder. Sin embargo, no recuerdo que antes desatar a gigantes de esta manera. Su capacidad para causar estragos tan rápidamente hizo que este incidente fuera aún más devastador. —Esto tiene que parar. —No podemos permitir que más aldeas sean destrozadas de esta manera —dijo Harry con amargura. —Eso, Harry, lamentablemente será difícil de evitar —dijo el viejo mago desanimado. —No, hemos elaborado un plan —le dijo Ginny, secándose las lágrimas de los ojos. Ron y Gemma Ian y llevan un tiempo trabajando en ello. Solo necesitamos una buena excusa para que Voldemort ataque Hogwarts. Te recuerdo que esa fue mi idea en primer lugar. Desafortunadamente, la insistencia de Harry en que destruyéramos el armario evanescente nos negó un medio viable para organizar tal evento. No teníamos control sobre el armario. Como estaba atascado en la sala de los menesteres, los mortífagos podrían haber entrado en Hogwarts en cualquier momento que quisieran y no habríamos estado preparados para ellos —espetó Harry. —Ese es el problema con sus planes, señor. Tienen la desafortunadamente costumbre de provocar la muerte de transeúntes inocentes. Dumbledore bajó la cabeza, el recuerdo de Horace Slughorn todavía fresco en su mente. —No, tenemos que preparar las cosas para que Voldemort no pueda resistirse a atacar la escuela en el momento que elijamos —continuó Harry. —¿O ti qué propones, Harry? —preguntó Dumbledore con curiosidad. —Primero que nada, tienes que morir —dijo Harry, con un brillo maligno en sus ojos. Harry sonrió cuando el Uflepud de segundo año se agachó para esconderse debajo de una pared de ladrillos y el hechizo aturdidor lanzado por el Ravenclaw de primer año impactó sin causar daño contra la mampostería. El Ravenclaw parecía frustrado, tal vez creyendo que había logrado atrapar al chico mayor desprevenido, solo para ver que su emboscada fallaba. Con cautela, el Ravenclaw avanzó lentamente, con su varita extendida frente a él. —Oh, eso es un error —murmuró Ginny a su lado y Harry asintió. Al haber fallado, el chico debería haber buscado refugio de inmediato, especialmente porque había perdido de vista a su oponente y ahora no tenía idea de dónde podría aparecer. Ginny tuvo razón unos momentos después, cuando el Uflepud asomó la cabeza por el extremo del muro, no cerca de la puerta como todos esperaban. Harry sonrió. El chico realmente habría tenido que arrastrarse rápido para cubrir esa distancia tan rápido, pero valió la pena. Un segundo después, el Ravenclaw se puso rígido cuando una maldición de cuerpo completo lo golpeó de lleno en el costado de la cabeza. —¡Alto! —gritó Harry. —Holke que es el ganador. En ese momento, Nuna se levantó de un salto y corrió hacia adelante. Tiró al pequeño Uflepud en un fuerte abrazo, felicitándolo en voz alta. Luego se dio la vuelta y liberó al Ravenclaw del hechizo y le ofreció una mano para estabilizarlo. El de primer año parecía estar a punto de llorar, pero Luna abrazó al niño con cariño y comenzó a susurrarle algo al oído. El niño miró hacia arriba con esperanza y le ofreció a Luna una pequeña sonrisa. —Ella es muy buena con los jóvenes, ¿no? —comentó Gemma y Annie. —Sí, fue una gran idea ponerla a cargo del grupo junior. Estuvo de acuerdo Harry, antes de levantarse y hacer una señal a todos en la sala para que se acercaran a él. —Bueno, ese fue un partido excelente —dijo Harry en voz alta mientras unos 30 alumnos se agolpaban a su alrededor. —Holke que ahora pasará a los cuartos de final del torneo de duelo juvenil y celebraremos los cuartos de final la próxima semana. Para todos los interesados, los cuartos de final de los mayores comenzarán el martes y realmente no quiero adivinar quién pasará por ahí para llegar a las semifinales. De todos modos, gracias a todos por venir hoy y nos vemos pronto. Se escucharon algunos aplausos apagados y la multitud reunida comenzó a arrastrar los pies hacia la salida. Harry no pudo evitar sonreír. El torneo de duelo iba espléndidamente bien y estaba sorprendido por la mejora que habían mostrado algunos de los participantes desde que comenzaron a asistir al club en septiembre. No es que ninguno de ellos fuera a durar dos segundos contra un mortífago, pero ese no era el punto. —Oh, eso fue genial —declaró Luna con entusiasmo cuando el último de los miembros del club abandonó la sala. —Estoy muy orgullosa de todos ellos. Hiciste un trabajo fantástico con ellos, Luna —sonrió Jimmy. —No fui solo yo —respondió Luna. Neville también ayudó mucho. Neville murmuró algo y pareció avergonzado, pero Harry pudo ver un brillo de satisfacción en sus ojos. —Como estamos todos juntos, creo que deberíamos hablar de nuestros planes —interrumpió Gemayeni. —He estado pensando que tal vez podríamos. La voz de Gemayeni se fue apagando y todos miraron a su alrededor para ver que la había hecho detenerse. Allí, parada en la puerta, estaba Storie Gringress con una cara como un trueno. —¿Puedo hablar unas palabras con Potter y Weasley, por favor? —exigió en un tono gélido. —Claro, Gringress —suspiró Harry, pensando que sabía lo que se avecinaba. —¿Chicos, nos darían un minuto? Los otros cuatro se levantaron y salieron apresuradamente de la habitación, aunque Ron dudó un momento hasta que estuvo seguro de que era su hermana a quien se refería Gringress. Una vez que todos se fueron, la chica de Slytherin se acercó a ellos enojada. —Acabo de recibir noticias de mi padre —espetó. —El ministerio está hablando de ejecutar a Draco. Te avisé sobre el ataque a Bell, creí que teníamos un trato. Si mal no recuerdo, dijimos que no podíamos garantizar nada si Draco hacía algo que pudiera dañar a alguien. El profesor Slugorn está muerto por sus acciones y alguien más podría haber muerto fácilmente también, si su pequeño y retorcido plan para contrabandear una pieza de joyería maldita en la escuela hubiera funcionado. Ginny y yo dijimos que no iríamos tras Malfoy mientras mantuviera la nariz limpia. —Bueno, no lo hizo —escupió Harry. Draco no tenía otra opción —respondió Story con algo de vehemencia. Sabía que él y su familia serían asesinados si no intentaba matar a Dumbledore. —Oh, ya lo sabías, no —dijo Ginny con insistencia. —No te molestaste en advertirnos sobre eso, ¿verdad? No seas estúpido. Puede que no apruebe que esos imbéciles cabeza hueca busquen una excusa para violar a Bell, pero no voy a meterme en medio de uno de los planes del Señor Oscuro. —¿Crees que soy un suicida? —No, creo que eres como el resto de tu casa, egoísta y cobarde —gruñó Harry. —Sí, a ti no te importa un carajo quien vive o muere, solo para que hayas acabado con un marido asquerosamente rico y puedas regodearte en el lujo —la acusó Ginny. —Mala suerte. —Story, tanto Luches como Draco se pudrirán en las que van si tienen suerte. Si el ministerio decide ejecutarlos, yo, por mi parte, no derramaré ni una lágrima. —Story los fulminó con la mirada. —Está bien, si así lo quieres. Pero no esperes más ayuda de mi parte. De hecho, la próxima vez que me entere de algún complot contra ti o tus amigos, tal vez empiece a ofrecerte algunos consejos sobre cómo tener éxito. Y con eso, la furiosa Slytherin salió de la habitación. Harry y Ginny la vieron irse. —Estúpida perra —murmuró Ginny. —¿De verdad creía que podía entrenar a Draco para que fuera el marido perfecto y luego marcharse a vivir cómodamente en algún lugar agradable? —¿En qué mundo de fantasía vive? —Lo sé —combino Harry. —Pero esto significa una cosa. Nunca más volveremos a recibir apoyo de esa casa. —Sí, pero al menos sabemos quiénes son nuestros enemigos por aquí —señaló Ginny. —Supongo que sí —ta sintió Harry, todavía pensando que tal vez debería haber manejado todo el asunto de otra manera. Harry se desparramó lánguidamente en la mesa del desayuno. Se había acostado bastante tarde la noche anterior y se sentía un poco cansado. El hecho de que su falta de sueño se hubiera debido a que él y Ginny habían pasado mucho tiempo solos en la sala de los menesteres no era algo que tuviera que ver. Ginny, que estaba tan cerca del que sus piernas estaban entrelazadas, parecía igualmente cansada, aunque bastante contenta. Frente a ellos, Ron y Gemayani conversaban en voz baja, como era su costumbre últimamente. La pareja era prácticamente inseparable estos días, y se sabía que Ron incluso se sentaba fuera del aula en la que Gemayani había estado asistiendo a las lecciones de runas antiguas, sólo para poder esperarla una vez que terminara. Más abajo, Neville y Luna estaban sentados juntos. La suya era una relación extraña y parecía basarse en la necesidad mutua más que en la compatibilidad. Aún así, parecían bastante felices de pasar tiempo juntos, aunque Harry notaba que Neville ocasionalmente lanzaba miradas de anhelo a cierta o flepú. No es que a Luna le molestara, por supuesto. De hecho, apostaría a que ella estaba tratando de encontrar una manera de juntar a Neville y Hannah. El resto de los Gryffindor parecían estar disfrutando de un desayuno tranquilo, y aparentemente nadie tenía muchas ganas de empezar el día. Harry notó que Lavender se reía de algo que Deanne había dicho. Desde que esos dos se habían juntado, Deanne se había mostrado notablemente menos hostil hacia Ginny y hacia él mismo. Sin duda, encontrar una novia atractiva había calmado su ego herido, y Harry pensó que Lavender era definitivamente más del estilo de Deanne. Estaba bastante seguro de que, incluso si no le hubiera robado a Ginny a su compañero Gryffindor, no habrían durado mucho como pareja. Deanne era simplemente demasiado, dócil. Buenos días a todos. Me pregunto si podría interrumpir su desayuno para darles algunos anuncios, gritó la voz de Dumbledore, apartando a Harry de su contemplación de sus compañeros de casa. Harry se giró y miró hacia la mesa de los profesores, donde Dumbledore estaba de pie ante su atril, listo para dirigirse a la escuela. Incluso desde esa distancia, el anciano mago parecía enfermo y su piel tenía una palidez grisácea desagradable. En primer lugar, la señora Pantz me ha pedido de nuevo que recuerde a todo el mundo que no se debe llevar ningún alimento a... El discurso de Dumbledore fue interrumpido por un fuerte ataque de tos, que tardó unos minutos en pasar. M. Segonagal tuvo que pasarle una copa de agua antes de que pudiera controlarlo. Le pido disculpas, continuó. Parece que he desarrollado una infección de pecho bastante desagradable. De todos modos, como estaba diciendo, no se puede llevar comida a la biblioteca en ningún momento. Yo, bajo ningún concepto. El director se tambaleó y se habría caído si no hubiera podido agarrar el atril en el último momento. M. Segonagal se alarmó y se acercó a él, pero él la despidió con un gesto irritado. Estoy, estoy bien, gruñó irritado, pero su falta de aire era evidente para todos. Una rápida mirada alrededor del salón mostró que la mayoría de los alumnos tenían expresiones preocupadas y se miraban entre sí con expresión interrogativa. Nadie había visto a Dumbledore en otra cosa que no fuera un estado de salud rudo. Lo haré, comenzó a decir Dumbledore, pero se quedó callado y una expresión distante se dibujó en su rostro. Un momento después, se desplomó, su hombro golpeó el atril al caer y lo derribó. M. Segonagal llegó a su lado en un instante, al igual que Madame Ponfrey. Toda la sala estalló en ruido y todos se pusieron de pie de un salto para ver mejor. Silencio, gritó Snap, haciendo callar a todos en un instante. Todos, siéntense y permanezcan en silencio. Desde donde estaba sentado Harry, podía ver a la medibruja trabajando frenéticamente sobre el cuerpo boca abajo del director, tan cerca del pánico absoluto como nunca la había visto. M. Segonagal se cernía sobre ella, haciendo sonar sus manos y luciendo preocupada. Solo Snap permanecía impasible, sus ojos oscuros recorriendo la habitación en busca de alguien lo suficientemente tonto como para ignorar su orden de permanecer en silencio. Tienen los que llevarlo a la enfermería. Escuchó Harry que Ponfrey murmuraba frenéticamente. La profesora M. Segonagal sacó su varita y elevó el cuerpo inmóvil de Dumbledore unos cuantos metros en el aire. Con la medibruja agarrando el costado del hombre, salió apresuradamente del salón, haciéndole evitar al director frente a ella. Todos irán a sus respectivas salas comunes y esperarán instrucciones. Las clases no comenzarán hasta que se les haya avisado. Prefectos, pongan a todos en movimiento. La orden tajante de Srap hizo que todos se pusieran en movimiento. Los prefectos apenas tuvieron que decirle a nadie que se moviera, tal era la prisa por cumplir las órdenes. Harry se puso de pie, tembloroso, y miró hacia el lugar donde sólo un momento antes había estado Dumbledore. Vamos, Harry, tenemos que irnos, dijo Ginny, tirando de su manga. Harry simplemente sintió y se dejó arrastrar por su novia. Toda la casa había estado sentada ansiosamente en una sala común abarrotada durante toda la mañana antes de que la profesora M. Segonagal viniera a buscarlos. Se les ordenó ir al gran comedor, donde se haría un anuncio, según les dijeron. El silencio era inquietante, pensó Harry mientras bajaba las escaleras. Nunca había visto a tantos alumnos de Hogwarts en un mismo lugar sin que se produjera algún ruido. Incluso cuando los alumnos de Gryffindor se encontraron con los de Slytherin, que subían desde la mazmorra, nadie pronunció una palabra. Entraron en fila en el pasillo y ocuparon los mismos asientos que esa mañana. La mesa de los profesores ya estaba ocupada y todos los miembros del personal, incluso Trelawney, estaban sentados con una expresión seria en el rostro. Finalmente, cuando todos estuvieron presentes, M. Segonagal se levantó y se paró frente al atril. Alumnos de Hogwarts, comenzó, con gran pesar debo informarles que el director, el estimado profesor Alves Dumbledore, falleció esta mañana. Un gran grito se elevó de casi todos los alumnos en la sala, aunque Harry habría jurado que hubo varios gritos de alegría desde la dirección de la mesa de Slytherin. Silencio, gritó M. Segonagal, y fue tan eficiente como Slap en hacer callar a todos. Sé que esto es un shock enorme para todos, pero aún así espero que todos ustedes actúen con decoro. Ahora, como estaba diciendo, no era de conocimiento público, pero el director había estado enfermo durante algún tiempo. Por el bien de la escuela, ocultó su aflicción y siguió adelante lo mejor que pudo. Sin que todos lo supiéramos, aparentemente empeoró anoche, pero aún así trató de cumplir con sus deberes. Estoy segura de que no tengo que decir la enorme pérdida que representa para todos nosotros y lo mucho que lo extrañaremos. Un murmullo de aprobación respondió a sus palabras, aunque la mayoría de la gente parecía demasiado sorprendida para reaccionar. Desafortunadamente, su muerte prematura nos ha presentado algunas dificultades, continuó M. Segonagal con recato. La intención del profesor era entregarme el liderazgo de la escuela una vez que su condición significara que ya no podía continuar. Sin embargo, esta transferencia de liderazgo no estaba completa cuando murió, con el resultado de que las protecciones mágicas que rodean este castillo se han derrumbado y no podemos restablecerlas durante algún tiempo. Un grito de alarma recibió las severas palabras de la bruja y varios alumnos parecieron estar listos para comenzar a correr fuera del salón. Obviamente, en vista de la situación actual en esta nación y el riesgo de un ataque por parte de las fuerzas de ya sabe quién, hemos decidido que sería irresponsable mantener la escuela abierta por el momento. Incluso mientras hablo, se están enviando cartas a sus padres y tutores para informarles del cierre temporal de la escuela. Se ha dispuesto que el expreso de Jaguets llegue a Oxmeade por la mañana para llevar a todos de regreso a Londres, aunque si algún alumno desea organizar un transporte alternativo para volver a casa, puede comunicarse con su jefe de casa. Todos quedaron boquiabiertos ante este sombrío anuncio. Se espera que la escuela solo esté cerrada durante una semana, no más de 15 días como máximo, hasta que el personal haya podido restablecer las defensas de la escuela. Una vez que eso ocurra, les enviaremos cartas para informarles a todos sobre la fecha en que la escuela volverá a abrir. Ahora, les pediría a todos que regresen a sus dormitorios y hagan sus maletas. Todos pueden dejar sus cosas escolares aquí, pero todos los artículos personales y la ropa deben llevarse con ustedes. Si esto representa un problema importante para alguien, o es probable que su tutor designado no esté disponible, por favor, que se queden y trataremos de hacer arreglos alternativos. Ahora, váyanse todos. Se oyó un fuerte ruido de sillas mientras todos se levantaban de un salto y salían del salón. Sin embargo, Harry y sus cinco amigos permanecieron sentados. Nadie dijo una palabra. Al final, tal vez una docena de alumnos más se quedaron. Sin duda el inesperado regreso a casa les causó problemas. Harry miró hacia donde MC Gonagal estaba parada rígidamente y asintió una vez. Luego se levantó y salió del pasillo, seguido de cerca por los demás. Regresaron a la sala común, donde todos empacaron sus pertenencias sin problemas. Los elfos domésticos les habían preparado el almuerzo y se reunieron en un círculo cerrado y comieron. Neville parecía bastante perdido sin Luna a su lado y varias veces expresó la esperanza de que ella estuviera bien. Alrededor de las seis, todos fueron convocados nuevamente al comedor para cenar, y Harry notó que la población del colegio ya había disminuido. Sin duda, varios alumnos ya habían hecho arreglos para que sus padres los recogieran o habían usado la red crew del colegio para irse a casa. La mesa de Slytherin en particular parecía bastante escasamente poblada. Luna se acercó y se unió a ellos, aparentemente muy aliviada de estar nuevamente entre sus amigos. Cenaron tranquilamente antes de salir del comedor. Sin embargo, en lugar de regresar a la torre de Gryffindor, giraron en el primer piso y se dirigieron hacia el ala del hospital. Madden Ponfrey notó su llegada y los condujo hacia una habitación lateral que Harry nunca había visto antes. Allí, tendido en una cama estrecha y parcialmente cubierto por una sábana, estaba el cuerpo de Alves Dumbledore. —Es un parecido bastante bueno, ¿no crees? —preguntó una voz divertida. —Sí, me engañaría. —Definitivamente, concordó Harry. —Fue una actuación magnífica esta mañana, señor. —Muy convincente, sonrió Luna mientras se dirigía al director. —Gracias, señorita Lobegove. Debo confesar que en mi juventud sentí pasión por el Teatro Mateo y me complace ver que aún conservo algunas de mis antiguas dotes interpretativas, sonrió Dumbledore. El plan funcionó a la perfección, intervino Gemma y Eni. Nadie sospecha nada. —Sí, y la mitad de Slytherin ya se ha ido del castillo, añadió Ron. —La noticia de su triste fallecimiento ya debería haberse difundido, señor. —Ah, espero que me recuerden con cariño, aunque sospecho que será una esperanza perdida entre muchas de las familias con niños en esa casa, dijo Dumbledore con tristeza. Aún así, su partida tiene un propósito. Un momento después, se sorprendieron cuando el profesor Snap entró en la habitación. —Todo está preparado, anunció sin contemplaciones. El ministerio está preparando un comunicado oficial sobre su muerte y el cierre de la escuela. El ministro vendrá a Hawes dentro de dos días para asistir a su funeral, que será un secreto celosamente guardado y al que asistirán sólo un puñado de personas. Por supuesto, yo he notificado esto al señor oscuro. —Excelente, Seville, excelente, sonrió Dumbledore. —Bueno, la trampa está preparada y con suerte nuestro amigo Tom caerá en ella. —Con suerte, señor, asintió Harry. Sintió que Ginny le daba un apretón tranquilizador en la mano y le sonrió cálidamente. En dos días, todo debería estar listo. Todos los alumnos de la escuela estarían a salvo en casa, fuera del camino, y tendrían la oportunidad de introducir en secreto en el castillo a tantos miembros del departamento de aplicación de la ley mágica como pudieran. Con suerte, serían rivales para las fuerzas con las que apareciera Voldemort. La trampa estaba preparada. El juego estaba en marcha.